hola buenas en este tutorial vamos a ver una restauración y adaptación el objetivo de esta adaptación va a ser un poco singular porque quiero hacer buscar un msx que sea económico este lo es es el parasónica 1 este lo podemos encontrar bastante económico por una sencilla razón porque no tiene fuente bueno normalmente los que venden económicos no tienen fuente de alimentación cuestan de conectar bienes sin extras o se no tiene unidad de disco no tiene nada sea es muy sencillo pero para mí tiene dos grandes ventajas una es que es muy compacto muy ligero vale podemos ver que esto vamos es ultra pequeño vale y la segunda ventaja que es un msx2 vale entonces nos permite hacer un salto evolutivo hacia toda la gama de msx sin mayor dificultad la esta está totalmente sin restaurar vale este este os estoy presentando tal como lo he comprado o sea que está sucio guarro ya estoy viendo aquí que hay algún defecto esto se sale bueno unas cuantas cositas que iremos arreglando vale y bueno lo bueno que tiene es que tiene rgb salida por din la famosa alimentación que nadie tiene porque este es un es un conector que no se encuentra pero bueno entonces el objetivo de esto va a ser restaurarlo el teclado siempre me ha gustado de estos tipos de para sonic es de espuma vale pero en la pulsación es muy suave a mí me encanta bueno pues eso el objetivo de eso de escoger este compacto msx que es muy compacto muy ligero muy liviano y convertirlo en en un 2 plus vale pasarlo a un 2 plus con fuente alimentación incorporada y poco más vale esto sumado con las flash jacks nos tendría podríamos meter casi el 95 96 por ciento de juegos disponibles del mercado en este pequeño msx y jugar como si fueran dos plus para mí es lo mejor en este caso voy a aprovechar como está está intacto y tengo pendiente el famoso la famosa modificación del turbo se también se lo voy a incorporar a este vale porque como no tiene ninguna modificación yo puedo aquí sí que puedo acceder al z80 fácilmente sustituirlo y hacer y hacer el turbo como dios manda vale entonces pues nada nos quedaría así un msx2 plus con fuente alimentación interna a 220 voltios 230 y listo para meter la flash jacks y poder disfrutar de todo el software disponible que hay en el mercado vale a un bajo coste pues vayamos a ello vamos a abrir y a ver que nos encontramos porque es la primera vez que la abrimos o sea la cámara va a registrar lo que lo que ven ustedes vale o sea que no que es que es nuevo vamos cuando es comprado de segunda mano que este mes aquí nunca se ha abierto vayamos a ello bien pues hemos quedado los cuatro tornillos que tiene el chasis vale ha salido entero sale independiente aquí no hay ningún conector ningún como repito es un msx sencillo aquí podemos ver bueno polvo y suciedad esto es lo típico unas pilas hiper oxidadas que bueno venían con incluso son de panasonic son la nacional y las oxidadas pero bueno por suerte no ha corrido nada en el teclado sucio vamos a sacar el teclado bueno vemos aquí el teclado ya le daremos limpieza y adecuación vale no tiene en todo lo que cabe pues bueno es un msx la verdad que por lo que estoy viendo es bastante limpio no hay mucho espacio como ya he dicho es muy pequeñito vale pero en la placa sí que la veo muy libre para poder hacer muchas cosas tenemos aquí el 180 hiper vacío sea es increíble una pasada o sea ahí tenemos un zeta 80 disponible para poder toquetear cambiar trastear tenemos aquí el vdp que le han puesto un disipador es curioso y la ram del vdp también está aquí apartado también bastante libre de componentes y demás o sea esto este ordenado es perfecto para hacer modificaciones porque está completamente vacía la placa o sea tenemos espacio entre componentes inmensos lo primero que vamos a hacer porque la primera modificación es la que nos va a dar alimentación a esto y ver que cómo se comporta este msx vale entonces vamos a meterle una fuente de alimentación electrónica que vamos a ver dónde la colocamos porque con tan poco espacio en la placa sí que hay espacio pero en su conjunto no hay mucho espacio la fuente claro ocupa ocupó lugar vamos a ver cómo lo hacemos vale si un caso lo miramos vamos a presentarla y os cuento primero voy a quitar los tornillos de toda la placa para ver qué bueno por debajo ver cómo está y demás y luego vamos a intentar presentar la fuente de alimentación que queremos colocar vale bueno pues vamos a ello pues llegado a este punto hemos sacado la placa le hemos desoldado vale aquí bueno le hemos desoldado la batería siempre es un incordio vale esto aquí al final de al acabar la modificación pues ya se lo volvemos a soldar vale así para evitamos romper los cables tanto moverlos no por otra cosa vale la placa por la parte de atrás es para mí aún mejor porque estoy viendo una placa bastante limpia también por detrás tiene incluso la resina epoxi esta que le ponen de protección que es bastante gruesa la verdad es que encantado para poder hacer modificaciones aquí perfecto ya veo aquí que ya en su día le hicieron supongo que de fábrica no sabía perfectamente bien habría algún buco algo y bueno como ya he dicho antes en apariencia me está dando buena impresión vale siguiente parte lo primero es alimentarla para ver qué hace pero queremos saber si esto funciona porque si no funciona ya podemos abandonar la modificación que tenemos aquí tenemos aquí una fuente alimentación de esta de 12 voltios de los chinos vale no así se puede ver esta fuente da más 120 y más 5 vale nos faltaría los menos 12 voltios vale ahora explicaré cómo cómo sacar eso menos 12 de esta misma fuente vale vamos a hacer un rebobinado vale pero nada muy sencillo en el transformador de de bueno transformador en el transformador de choque en el pequeñito este de aquí vale vamos a hacer un rebobinado y de ahí vamos a sacar los menos 12 voltios y explicaremos cómo vale muy sencillo esta fuente se desmonta bueno esto va pegado se desmonta ya lo he tenido que romper por aquí por un lado se desmonta y sale y sale la placa vale aquí la tenemos vale y esta sería nuestra placa vale es una placa sencilla no es muy grande a ver es un poco grande porque es que aguanta hasta dos amperios y pico sea esto va sobradamente para nuestro mes se equipa increíblemente bien sea de 5 voltios a 2 amperios y medios y en 12 voltios también todos amperios y medio vale bueno la cosa sería integrar esto aquí en el msx y es lo que vamos a ver ahora el espacio donde ubicarla vale bueno pues ahora os digo esto esto también lo vamos a utilizar es el enchufe famoso que tenemos para ordenador de pc el tipo el tipo conector de fuente alimentación lo adaptaremos también al chasis como hemos hecho en otro en el otro en otros tutoriales y nada nos quedará perfecto bueno os dejo un momento y miro a ver dónde podemos colocar esto bien pues ya hemos hecho un poco de espacio ya más o menos tengo un poco encarado el tema vale vamos a explicar lo que hemos hecho para empezar hemos cogido la fuente la hemos limpiado vale hemos quitado los cables le hemos quitado el conector de 220 el homo de soldado y esto queda por un lado por otro lado la msx vale esto tenía esto de aquí que es un disipador muy grande para este regulador que hay aquí de 5 voltios vale el regulador ahora no se nos va a calentar porque ahora vamos a inyectar la tensión directamente a los condensadores el más 5 en las 12 y el menos 12 van directamente a los condensadores por tanto los reguladores van a dejar de funcionar vale entonces no lo vamos a desconectar ni nada los reguladores ni nada vamos a dejar intacta su electrónica pero sí que vamos a hacer directamente a estos condensadores por lo que los reguladores ya no se van a calentar y esto ya no es necesario para nuestro para nuestro favor vale porque esto cuba un espacio que me era necesario vale yo lo digo para que me era necesario tenemos bueno también hemos dicho que hemos quitado el conector ahora lo explicaré tenemos la placa de alimentación vale y yo la quiero presentar tal cual sea así bueno mejor si no tal cual sea así los 220 voltios mirando hacia el lado izquierdo vale tal cual sea así abajo podemos un cartón vale y un aislante y un plástico aislante vale y la colocaríamos así entonces si colocamos esto así podemos observar de que el chasis cabe lo probado antes vale lo voy a presentar un poco pero para que vean que el chasis cabe y cierra entonces ahora sí que nos queda perfecto vale tenemos el teclado la alimentación por encima y un poco más perfecto entonces qué vamos a hacer vamos a quitar la placa hemos quitado el conector de este tan raro que tenemos vale lo hemos quitado aquí hemos de soldado vale sencillo vale se les suelda con un chupón vale ya lo explicaba mejor en algún tutorial de estos que explico cómo hacer el soldaduras también lo he explicado cómo quitarlo vale vemos que ya no ya no está vale y encima no va a servir porque tengo pensado con el colocar el conector este vale 220 estándar en el orificio que había veis el orificio que había para su conector antiguo esto cortándolo vale que es un cuadro que sobresale se quita vale y le haríamos las medidas exactas esto con un pie de coge las medidas exactas de aquí esto como va con pestañas no sé si la podéis ver si no va va con unas pestañas laterales vale se cortaría lo pondríamos dentro y encastaría con las pestañas compresión no hay que pegar nada vale y quedaría tal cual así vale las patillas de alimentación que hayan mirando hacia arriba y nos quedaría tal cual así de tal forma que nos quedaría pues ya veis perfecto insertado dentro y con la ventaja de que ahora cuando ponemos la placa veréis una cosa adicional parece que nos diseñaron la carcasa para nosotros porque nos colocamos la placa vemos el hueco vale no sé si lo vemos bien vemos el hueco que veremos que nos queda por aquí y queda perfecto para nuestra alimentación de 220 voltios vale bien una vez dicho todo esto el siguiente paso es pues hacer los agujeros adaptar los 220 el interruptor este sí que le vamos a cortar las pistas vale porque lo vamos a usar como corte de alimentación de 220 voltios vale ese interruptor si lo vamos a aislar todo completamente y una vez tengamos hecho lo del interruptor y lo del agujerito continuaremos con la placa para decir cómo hacer la modificación de los menos 12 voltios a posterior de eso haremos el cableado a sus condensadores de respectivos de más 12 menos 12 y más 5 y por último le pondremos la cartulina aquí eso es fácil es un poco de bricomanía la recortamos un poco y eso y la presentamos vale y a probar quedaríamos porque haya por completo para probar otra cosa quiero comentar este mes x porque me ha llevado un quedado de cabeza increíble esto es el codificador de vídeo compuesto vale en este caso está configurado para el tsb el modelo a1f tiene un tiene un controlador que permite pasar a pal pero este no es tener un chip exclusivo en el tsb por lo tanto no podemos pasar a pal de forma fácil vale deberíamos extraer este hace una adaptación poner otro bueno sea una locura vale o sea no merece la pena aparte que sólo afecta al vídeo compuesto vale al rgb pues sí saldrá con una frecuencia inferior pero bueno como es rgb el monitor no lo va a así que esto nos vamos a olvidar de ello y además encima porque esto es lo que me ha llevado un querido de cabeza necesita 12 voltios vale yo no lo sabía y sólo el 20 estaba 5 voltios y la salida de vídeo no salía y en el rgb salía distorsionado digo qué pasa qué pasa qué pasa hasta que está mirando la circuitería y me da cuenta de que esto les falta 12 voltios vale lo digo por si ya estáis solamente 5 voltios que sepáis que es al menos este mes x la salida de vídeo no funciona y el rgb se ha distorsionado o sea que bueno se ha distorsionado porque simplemente el compuesto a la señal de referencia no la no la tiene nada dicho esto continuamos con lo que estábamos haciendo pueden ver el invento que hemos hecho como queda queda perfectísimo por detrás vemos aquí como ha quedado se ha puesto cola caliente en todo su alrededor todo su perímetro vale la cola caliente primero se pone con pistola poco a poco por aquí por debajo y todo y después acaba poniendo consolador con la punta se le va repasando para que y así boca abajo vale para qué para que la cola se meta por las rendijas y quede totalmente solidaria a los dos elementos vale con el soldado se le va pasando se va haciendo calentar y entonces la cola va entrando dentro de todo el de todo de todas las rendijas que encuentre libre y así queda perfecto le queda solidario ya para siempre vamos esto ya es el definitivo que más hemos hecho la chapa no le hemos cortado le hemos quitado también la oreja que tenía aquí había una oreja vale aquí debajo no se llegará a ver pero también tenía un tornillo vale le hemos quitado el caperuzón con unos alicates lo hemos roto entonces esto queda libre ahora entramos esto por aquí la chapa ha entrado vale vemos perfectamente cómo está por debajo vamos a poner la placa la placa ya habíamos hecho esto que habíamos dicho vale quitar el conector la placa también obviamente cuesta un poco más pero si la gente del juego y la tenemos vale está ya digo que cuesta un poco más porque ya de por sí costaba vale bien ahí está vale la placa entrada y vemos como como el conector nos salva perfectamente sin problemas vale aquí ahora luego tenemos el cortaremos las pistas y haremos las conexiones adecuadas dejaremos un cable un poco largo para poder sacar la placa y vuelve a poner vale porque muestro te queda fijo ya vale entonces lo siguiente vamos a hacerlo de nuevo el conector y la corriente y la alimentación y los dos cables de alimentación y etcétera listo vamos a hablar ahora del apartado de la fuente de alimentación la fuente de alimentación es esta de 12 5 voltios nos faltaría los menos 12 voltios entonces hay que hacer esto hay que hacer un bobinado del transformador de de choque vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente primero hay que desoldarlo vale como ven hay que desoldarlo el transformador yo ya he puesto un un hilo de cobre esmaltado vale una sección pequeña no importa la sección porque la sección lo que nos va a dar en la intensidad y como se requiere un poco para menos 12 es igual la sección vale una que sea manejable vale entonces la soldamos en el pin del medio del secundario del primario ya que tiene 4 el secundario que tiene 3 vale el pin del medio es el común en negativo lo sabemos por los condensadores aquí dos condensadores uno para 5 voltios y otro para 12 vale entonces va entre medio vemos que va aquí al este es el común vale aquí lo tenemos el común es este entonces pues nada el hay que voy a que bobinarlo y como es menos 12 hay que mirar la orientación del bobinado vale esto se ve vale vemos que el cable va en esta dirección no en esta dirección vale se hace vemos que se va a obvina por dentro vale así en este lado entonces nosotros vamos a bobinarlo al revés vale y le vamos a dar pues tres o cuatro vueltas y luego vamos a medir tensión vale vamos a coger bueno yo coger un ostiloscopio vale pero podríamos coger un diodo y un condensador vale y hacerla y la misma en la misma conexión que hay aquí si es que muy sencillo es con diodo y condensador cogemos un diodo y un condensador que aguante los 12 voltios sea de 16 o 25 mejor y tomamos lectura que nos falta pues una vuelta más como este cable va a ir por el por fuera que no va a ir dentro porque ahora voy a coger esto y soldarlo aquí vale bueno primero voy a darle un par de vueltas de soldar y después simplemente si añadiendo vueltas vale ya una vez aquí vale entonces no nos va a molestar para nada el tenerlo soldado y si sobra tensión porque estas vueltas y falta tensión le da vuelta y así hasta que nos quede clavado los 12 voltios vale pues vayamos a ello pues ya tenemos hecho el bobinado vale vamos a enseñarlo al final han sido más de dos o tres vueltas vale tenemos tres tres seis siete vueltas en principio no sé si se puede ver hay unas siete vueltas 1 2 3 4 5 6 y 7 vueltas vale ya hemos soldado el transformador vale aquí hemos puesto el común en negativo para que lo vean aquí no hemos puesto una pinza y lo que hemos hecho ha sido calibrar este es el diodo de 12 voltios vale y esta es la entrada del diodo o sea que aquí podemos medir la tensión de choque vale ésta tiene onda positiva y ésta tiene que tener una negativa porque la bobinada al revés vale viendo esto vamos a encenderlo vale un par de cosas hemos puesto un cable 220 simplemente donde estaba en el este que más le hemos quitado también esto tiene envuelto un plástico protector vale bueno que hace separación albánica de la alta tensión de 220 a la baja le hemos quitado vale para poder tener sección vale le hemos quitado un montón de vueltas de todas maneras nuestro cable es es ya hemos dicho que eso es faltado vale o sea que aparte del protector que tiene tiene el propio esmalte vale no hay que quitarlo entero porque tampoco tiene que hacer contacto físico pero sí que podemos ayudarnos de esa sección que ganamos gracias a quitar el papel para poder ahora nosotros hacer esta esta modificación vale y después por último no sé si lo veis le hemos puesto le hemos atado aquí el cable varias veces y lo hemos soldado vale y nos queda tal cual así nada para que haya sujeto lo conectamos y vemos la tensión vemos la forma de onda que lo que es lo que quiero enseñar vale vamos a entenderlo vale ahora vamos a ver la forma de onda un momento ah ahí lo tenemos vale vemos está en escala de 5 voltios vemos el punto central en 0 5 10 y las dos rayitas casi 12 voltios vale la otra onda no intentar cambiarla para que veáis la onda original veis esta que está por debajo no pues ahora vamos a ver la onda por arriba esta es la otra onda vale la de 12 voltios positivos 5 10 y dos rayitas por encima vale esto va un montón de kiloherzios vale entonces bueno podemos ver como intenta ampliar la señal pero vemos ahí vale los disparos el punto fuerte está arriba vale es el que sube mantiene y baja vale por eso se queda marcado el de arriba entonces es el que marca la tensión si cogiéramos y pusiéramos el diodo al revés para intentar rectificar esto de aquí abajo sí que no nos daría pero nos daría con una escasa intensidad y caería rápido entonces hay que hacer lo que hemos dicho hay que rebobinar al revés vale porque así tenemos de esa esta es el más 12 y el menos 12 que hemos visto antes vale visto pues vamos a poner el diodo hay que ponerlo en anti igual también que girar lo vale o sea el hay que mirar el diodo de 12 voltios y que ponerlo al revés y vamos a poner un condensador con negativo para que nos rectifique la señal vale ahora lo vemos ya tenemos conectado el diodo lo hemos puesto aquí el condensador de 100 microfaradios no hemos puesto uno pequeñito simplemente para que quepa aquí dentro es decir microfaradio 20 y 50 voltios abajo ya en la placa le pondremos los buenos vale pero aquí al menos le daremos la primera una primera capa de de estabilización vale y nada y ahora vemos vemos la tensión vale el diodo seleccionado es este bueno si se ve es el h el diodo seleccionado es el h r 308 vale pero bueno puede ser cualquier otro que sea de alta frecuencia bueno para que sirva para ratificar tensiones de frecuencias muy altas bueno de lo que la regulación de él de un transformador de hecho que estándar y nada y ahora vamos a ver la gráfica de la gráfica es una lineal que son dos de continua y vemos más o menos que está entre los 11 y 12 voltios vale podemos ver aquí vemos aquí el 0 hemos dicho que estábamos a escala 5 voltios sea un cuadrado son 5 10 y más o menos a 12 voltios vale la positiva estará por arriba y los 5 voltios también están por arriba en 5 voltios vale pues vamos a poner conectar todo esto en nuestra placa base y acordar que vamos a meter los condensadores estos vamos a meter ahora aplicaremos adelante los condensadores que metemos venga vamos a explicar ahora que hemos hecho con la alimentación al final vale bueno pues aquí tenemos ya toda la adaptación hecha un breve repaso le pusimos un condensado para los menos 12 voltios de este este en el caso de 470 microfaradios vale invertido siempre que encontrar la polaridad que es al revés vale es el negativo el negativo lo tenemos mirando hacia el diodo le hemos puesto el diodo que hemos comentado antes conectado al bobinado este que hemos hecho vale perfecto hemos hecho el cableado del 0 voltios el más 5 el más 12 ya menos 12 le hemos puesto un cable de estos de fuente de alimentación si tenéis alguna rota por si te puedes sacar caleta y tiene bueno diferentes colores vale para que nosotros tengamos identificados cuál es cada tensión vale después hemos puesto este transformador bueno transformador esto es un filtro que hace que la onda de corte que hace está tan rápida no pase a la red y no nos entre en el msx porque entonces tracer antena y nos invade todo todo el msx vale y se verían un montón de interferencias en la pantalla vale aparte que sacaríamos sacamos una red limpia que es lo que interesa vale o sea tampoco cuesta mucho esto lo podéis sacar de cualquier fuerte alimentación de una impresora antigua o lo que sea o si no lo puedes comprar en el 10 pero los venden vale no hay ningún problema vale es es simplemente 22 entradas dos salidas y hay dos bobinados vale lo único que hace es que la alta frecuencia no pasa por aquí vale entonces se queda y todo contenido vale hemos aprovechado el el conector del enchufe y hemos puesto esto esto es simplemente 220 voltios de manera temporal pero ya ahora en un futuro lo pondremos en el interruptor este que tenemos aquí a tal efecto vale y nada más en la fuente alimentación creo que ya no hemos tocado nada más vale añadir el condensador hacer el cableado pertinente con sus tensiones en esta placa incluso hasta poner las tensiones donde salen cada una o sea verá está bien añadir el bobinado este con el osciloscopio ajustarlo a 12 voltios poniendo más o menos bobina y nada su diodo y listos vale que hemos hecho en la placa en la placa vamos a desenchufar lo que es la pantalla y aquí tenemos no sé si se ve bien vale bueno es sencillo no es difícil mira c17 sólo más 12 voltios c27 sólo menos 12 voltios vale y por aquí hay un c22 que son los más 5 voltios hemos cogido esos tres condensadores y los hemos quitado de lo que había y lo hemos puesto de estos que son de fuente alimentación que son los de color dorado vale los de color dorado tienen la ventaja de que filtran la alta frecuencia vale hasta un cierto límite claro pero y aparte son resistentes a los picos de tensión de este tipo de fuentes vale de picos de alta de alta frecuencia porque nosotros lo suele cascar entonces que hemos puesto 33 iguales o sea no nos hemos complicado son de mil microfarad de 25 voltios para fuentes de alta de alta frecuencia vale esto también lo venden en aliexpress o sea que bueno cuando queráis porque esto esto se vende a granel vale lo hemos cambiado hemos quitado el transistor q3 al final vale porque nos interfería a lo que íbamos a lo que vamos a hacer ahora y hemos quitado un par de puentes el j7 vale y una resistencia la r32 vale no sé si se ve a ver si lo puedo enfocar mejor ahí estamos pues la r32 la hemos quitado j7 lo hemos quitado el q3 lo hemos quitado vale y hemos puesto estos tres condensadores en la vuelta que hemos hecho pues al quitar eso hemos aprovechado esta bobina de filtro de antiparásitos digo vamos a aprovecharla ya que la tenemos y eso lo que hemos hecho entonces hemos cogido y hemos puesto el 0 voltios a la izquierda vale porque ya la tiene cableada por pistas vale y no va perfecto vale el 0 voltios a la izquierda el más 5 en el centro y el más 12 a la derecha vale y entonces hemos cogido y al quitar esos puentes que hemos dicho y esos transistores lo que hemos hecho es tener libre esta patilla y esta patilla vale y entonces hemos cableado el más 5 lo hemos sacado del medio sea la entrada la hemos puesto aquí y su salida la hemos puesto al c22 el positivo el más 12 3 4 de lo mismo su entrada lo hemos puesto por aquí y su salida la hemos puesto al c17 positivo y sí que no nos queda porque éste era de 3 lo ideal hubiera sido de 4 que el c27 lo hemos cableado directamente y lo hemos puesto al negativo si no me equivoco si al negativo vale porque es menos 12 vale sea condensador este va al revés hemos dicho está si mantenemos la polaridad de la placa es así vale lo único que el cable este tiene que ir al negativo porque el otro va al 0 voltios vale y poco más esto sería la modificación que nos permite tener todas sus tensiones en el msx con una fuente electrónica que vale 4 duros ya te digo que está esta fuente es de fuente alimentación también se compra en aliexpress o similar y nos da más 5 más 12 y lo hemos convertido en que nos de también menos 12 vale esta fuente no se vale 5 euros así no se vale nada y es para alimentar discos duros vale que más hemos hecho bueno hemos hecho el cartón lo que pasa que aquí ahora no lo tengo lo explicamos a un caso más adelante si bien aquí lo tenemos este cartón vale eso es un recorte de un cartón fino es un cartón fino vale nos servirá vale para hacer esto lo ajustamos vale y esto lo pegamos con colas y un caso con una que esté hecho y esto irá aquí vale así más o menos tal como lo veis así vale pegado todo con cola una cuatro puntos simplemente que no se mueva vale y nos quedaría así presentado perfecto vale esto ahora lo mejoraremos el cableado el cableado lo trenzado un poco vale también para quitar más parásitos aquello de alimentación lo dejamos pero es igual tampoco nos sirve de mucho y la siguiente fase será quitar este cable que hemos puesto provisional 220 y pasarlo por el interruptor para que podamos encendir a parar msx a través del interruptor vale y por último sacar la alimentación hacia hacia la modificación que hemos hecho en la caja vale vamos a encenderlo y vamos a ver las tensiones que correctamente que nos dan correctamente vamos para que veáis que no hay trampoleta que han preparado el tester para que veáis la tensión el monitor lo acaba de encender vamos a encender el ms x un momento vamos a conectar su correspondiente señal de vídeo porque si no lo vamos a hacer aquí listos bueno vamos a encenderlo ya tenemos el ms x encendido podéis verlo en pantalla vemos que sale su menú perfecto y ahora vamos a poner las mediciones para que veáis que quedan los más 12 lo menos 12 y no más 5 no vamos a mirar ya directamente desde el slot del ms x vale vamos a poner el negativo por aquí aquí por ejemplo y el positivo pues mira el primero en menos 12 más 12 ahí tenemos un momento así con joven contra ahora este es el menos 12 no podéis ver claramente este este es el más 12 que sale un poquito más de tensión pero está dentro dentro de lo normal y ahora vamos al más 5 ahí lo tenemos 4 como a 9 23 vale pues visto ahí tenemos pues la alimentación funcionando que esto es lo primero porque sin esto no podemos entrar en en el resto de cosas del ms x ya tenemos las tres tensiones el ms aquí funcionando y nada vamos a lo siguiente que sería adaptar los 220 voltios que con esto va a tener que tener una especial cuidado de no mezclar cables ni señales ni nada vale porque esto es tensión de red y es un poco peligrosa vale una última cosa que decir la fuente de orientación siempre que la toquemos la apagamos y la dejamos unos 10 segundos apagada vale para que se descarga el condensador si no nos puede pegar un castañazo vale también puede también no más de la energía vale pues venga pues la cosa ha quedado tal cual vale ha quedado a mí queda perfectísimo podéis ver la como se ha soldado vale aquí tenemos la cola caliente vale la hemos puesto en varias esquinas vale en el lateral se ve el cartón vale como que abajo no 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 llega estos dos cables blancos de aquí sólo 220 voltios vale que están así de están soldados aquí los de colorines son las tensiones diferentes de baja tensión en continua vale hemos visto aquí en la soldadura hemos visto una fase otra fase el negro y el negro y el blanco y el amarillo el tierra vale nos permite nos permite que sacarla la placa aunque pese a que esté soldado vamos a quedar con esto es la placa de la permite sacar que hemos hecho aquí para los 220 voltios que habíamos dicho de aprovechar el el conmutador bueno pues para aprovechar conmutador Vamos a hacer un breve repaso los tres hilos estos de aquí fase neutro y tierra los hemos puesto aquí en la cdc fase neutro y tierra la g vale tal cual o sea porque la g va aquí conectado a través de luego del filtro al tierra del chasis vale que va perfecto hemos hecho aquí un corte lo veis este corte lo hemos hecho demasiado grueso vale porque como son 220 voltios queremos aislarlo totalmente de la baja tensión vale entonces hemos hecho un corte a conciencia o sea de 5 milímetros así vale que no haya duda de que ahí no hay no va a pasar tensión para abajo vale porque abajo tenemos baja tensión que más hemos hecho hemos hecho dos agujeros aquí con taladro perforante en la placa y que junte con la pista y entonces es como si lo hubiéramos hecho una pista nueva vale para poder pasar el cable por detrás entonces cada cable va a uno a cada uno de los suyos vale o sea este va aquí y este va aquí o sea no sé si lo veis bien en luego el interruptor cuando tú pulsas se cierra en estos dos y entonces se hace pasar la corriente de aquí a aquí y de aquí van los cables blancos que hemos visto que estaban soldados en la en la fuente alimentación en el filtro que habíamos puesto vale y la vuelta pues ya lo que hemos explicado vale nos queda perfecto porque ves nos permite el cable hace el juego este no hemos dejado aquí un juego para que nos permita sacar la placa y por volverla a poner en caso extremo se podría sacar se podría desoldar vale es los cables quedan así los cerramos así y ya nos quedarían bien puestos la placa tres cuartos de lo mismo vale la placa encastada queda sin ningún problema vale queda perfecta ahí vale podemos ver como el teclado una vez dispuesto vemos la disposición del teclado vamos a quitar el zoom ahí perfecto podemos ver que el teclado nos queda ahora es la fuente de alimentación vamos como si viera de venir de fábrica vale porque se ve bueno una doble capa de placa vale pero queda superpuesta por encima y no molesta nada ni nada después si ponemos el chasis encima vemos que nos va a casar nos va a casar a la perfección sin ningún problema vale por último para que lo vean vamos a adaptar vamos a poner la señal de vídeo vale vamos a poner el pulsador que éste lo habíamos quitado vale que va a encastado aquí es lo escuchan desde fuera podremos encender y apagarle msx y cortando la alimentación de 220 que lo que no interesa que no consume nada vale y por último colocar el conector de estándar de pc y una vez enchufado pues solamente hay que darle vemos que se tiene la fuente vale vamos a enfocar un poco al monitor para que vean que no hay trampa vale le damos y vemos como msx no se enciende no sé entre el menú este hemos elegido el fs a 1 y este menú nos va a impedir algo cargar las flash jacks porque es incompatible o sea es imposible sacarlo sea si le das a la tecla de él que es la que lo desactiva también ha desactivo la flash jacks y si lo quitamos a medio proceso deja algo residente en memoria porque nos fastidia el tema pero bueno como vamos a tocar la bios y vamos a cambiarla completamente este problema lo solventaremos de esa manera vale pues el apartado fuente alimentación ya queda definitivamente finalizado vale pueden ver el resultado final queda perfectísimo vale eso sí ahora tenemos 220 voltios en esta zona vale por lo tanto no podemos tocar ni aquí ni aquí o sea no como antes que podemos meter las manos tan libremente vale hay que tener esa precaución vale siempre podemos poner un poco de cinta aislante por delante y eso para tapar vale pero bueno esto ya cuestión de cada uno yo lo voy a dejar tal cual porque no hay cerrado el msx nadie tiene por qué tocar vale y lo bueno que tiene esta esta modificación que no tiene el original es que el tierra llega adentro vale o sea tenemos todo el chasis puesto a tierra que es lo que en un ordenador de hoy en día un equipo de hoy en día es necesario para el tema de ruidos y para el tema de cualquier cosa sea si ahora nos electrocutamos aquí a la mínima que tenemos el chasis nos disparaba el diferencial de casa que es lo que interesa vale nos protegen a nuestra vida y si hay algún fallo electrónico lo que sea y deriva al chasis pues pasa tres cuartos lo mismo salta el diferencial y protege el equipo y protege la instalación vale pues visto esto vayamos al siguiente apartado que creo que va a ser la limpieza del teclado y la restauración de bueno lo que es la carcasa esta casa está bastante bien por eso porque es de color negra y la suciedad no se ve mucho pero bueno aún así vamos a restaurarla vale en el tema de aquí de la alimentación para proteger lo que es los 220 voltios de del chasis lo que vamos a hacer es cubrir todo esto maleta esta zona de aquí que es la zona superior izquierda vamos a cubrirlo con cinta de carrocero vale para que el caso de que por un asiento fortuito se hiciera contacto lo que son las soldaduras de la placa con la placa con él con el chasis pues no entré en contacto con la con el tierra vale en el caso entré en contacto con el tierra como nuestro enchufe tiene puesta tierra vale pues esa talla diferencial vale pero vamos a que evitarlo entonces vamos a cubrirlo todo con cinta de cáncer de carrocero que tenemos aquí y nada vale ahora os enseño cómo queda bien pues aquí lo tienen tenemos aquí un recuadro hecho se ha hecho con cuters una respuesta a todas se repasa igual que con esto vale se repasa aquí se repasa aquí y nos queda la zona aislada de posibles de posibles contactos fortuitos visto pues venga pues bien vayamos a la fase de lavado hay varias maneras de hacer esto este como ya hemos dicho una carcasa negra y no está muy sucia la verdad vamos a hacerlo por el metro tradicional que es con un trapo un cepillo ahí tenemos agua con un poco de detergente bueno le metió de gente de este de lavadora un poquito de simplemente que tenga un poco de detergente nada más como limpiar esto pues como toda la vida con el trapo se va frotando todas las partes externa vale aquí en los rinconcitos se verá con el cepillo y luego se coge un trapo que sé que esté para mojar vale y otro seco vale el seco lo secamos para hacer el secado de posterior y el teclado ahora lo vamos a desmontar porque limpia por debajo de las teclas y veremos luego la espuma que yo creo que está está bien porque las teclas están bastante o sea a pie también vale pero bueno le miraremos la puerta mañana y explicaremos el proceso de pintado para poder restaurar la espuma como nueva hay una técnica mucho mejor es más lenta pero es más cómoda para nosotros y es coger todos los plásticos de montarlos todos y meterlos en las vajillas vale se le pone un poco también de detergente una pastilla un trozo una pastilla de las vajillas y se le hace un lavado el más sencillo no el aclarado el siguiente que es lavado y con eso no dejaría todo todo más bueno pero deja perfecto vale lo que sí que tiene cuidado son los las pegatinas tipo papel que es así que los deshacen y hay que desmontarlo absolutamente todos hay que dejar el plástico las letras hay que meter en el cesto de los cubiertos y el resto en y el resto pues no como si fueran platos vale la temperatura no les afecta mucho y lo que más le afecta es un poco es el detergente pero bueno siendo estos efectivos plásticos no no hay ningún problema vale bueno pues voy a poner a limpiar y ahora os enseño luego el teclado bien pues aquí tienen el teclado se abre con clips hay que tener cuidado de cuando lo abramos vale porque hay que abrirlo poco a poco por aquí muelles y demás hay que abrirlo poco a poco y sale así metal vale no le hace esto así esto es ahora sí y ya vemos que hay polvo vale esto lo limpiamos también por los dos lados esto tiene doble cara solo hay que despegar si queremos despegarla en principio hay que despegarla vale pero las dos caras se pueden abrir sólo hay que abrirla en el caso extremo de que alguna tecla nos falle y demás vale en caso de que nos falle la tecla una vez que es todo limpio lo abrimos vale y repasamos con el lápiz de punta muy blanda los círculos estos valen la tecla que falle y con eso recuperaríamos el contacto vale para hacer una tontería pero se recuperaría el contacto aquí dijimos que iba a haber espuma y no se nos da cuenta que no hay muelles en el que yo tenía en el a1f era de espuma vale este de muelles pues bueno pues por eso funcionan igual entonces no habría que hacer nada exceptuando a limpiar todo esto vamos a limpiar todo esto yo voy a sacar todas las teclas para limpiar lo que es la base por detrás porque entre la tecla y lo que es la base siempre seco la mierda bueno de hecho se ve sucio y yo voy a quitar todas las teclas os recomiendo que hagáis una foto de primero el teclado y luego lo recuperáis la foto y va exponiendo las teclas las teclas tienen muelles están un poco sujetos los muelles a la tecla vale si no lo tocamos mucho el muy se queda en su sitio entonces vamos sacando la tecla bien aquí ves aquí unos clips vamos sacando tecla tecla con el clic haciendo clic clic y la tecla va saliendo vale la sacamos todas limpiamos la base volvemos a poner con las teclas podemos a poner y listos éstas tienen un tratamiento especial son de que tienen un hierro que lo que hace es balancear la tecla para que no se vaya por un lado como es muy larga vale igual que es ésta son más largas de la cuenta pues lo que hace es con esto balancea sé lo que es la tecla y así no se va de lado para sacarlo también tienen unos clips hay que tener cuidado vale primero se saca la tecla se pone en vertical se saca de aquí y luego sale para atrás en el metal vale y poco más vale no tiene mucho más que explicar esto contra menos toquemos la membrana mejor ya lo le digo vale en el caso de fallo repaso con lápiz y en el caso de fallo extremo de que tengamos pistas oxidadas y eso que también puede pasar habría que repasarlo con una pintura especial que hay para para un tiro que es conductora especial que para esto vale pero bueno lo mejor es que no funciona porque como esas reparaciones son complicadillas no son muy sencillas la pintura hay que comprar de buena calidad porque la hay que es más gruesa la y más fina hay que comprar la buena la que es de plata y es fina también jeringuillas que es muy bien por la cantidad esa es la que nos valdría para para esto porque la otra y homurosa se cuarte a la misma que se dobla porque encima flexible por ese cuarte a mar y se rompe bueno vayamos a limpiar procedo a montar y vemos cómo ha quedado el teclado desmontado ahora vamos a separar todos los muelles grandes a un lado hay que tener precio cuidado con este muelle que distinto que es el de la tecla pausa vale es un poquito más 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 ancho y el teclado como decía ves está todo lleno de su guerrería bueno entonces vamos a limpiar lo primero con un cepillo tirándolo al suelo a una escoba y recogedor y luego lavándolo vale y las teclas igual una una limpiando la y nada esto es una tarea un poco ardua pero bueno es lo que vale la otra opción es coger quitar los muelles y todas las vajillas también se podría pues ya estamos restituyendo primero bueno ya ven lo limpio que queda solo es mejorable con la vajilla ya digo la vajilla queda perfecto bueno aquí queda bien estas manchas son de la inyección de plástico vale o sea que esto se puede quitar pero cuesta en este teclado tenemos tres piezas especiales que ya lo hemos puesto otra vez el pincho el hierro es entra así a presión para dentro y aquí también y aquí también que es la tecla espacio shift izquierdo y enter vale ahí tenemos los muelles y tenemos el resto de teclas ya limpias tenemos limpio una una con el trapo y bueno y aquí tenemos podemos ver la suciedad y eso que eso que este mes aquí si está bastante limpia vale bien pues continuamos montando pues aquí tenemos ya el mes aquí restaurado podemos ver el teclado perfecto así como nuevo tiene tiene algunas rayaduras pero obviamente eso ya no lo podemos quitar pero la verdad que está bien conservado vale ahora nos quedaría la tapita está hemos visto que porque falla habéis visto las lengüetas están un poco torcia hacia dentro entonces le voy a poner aire caliente con la pistola de calor vale simplemente un poquito enderezamos a un lado y a otro sin pasarnos que el plástico se repite muy rápido y ya lo tendríamos dejamos enfriar y listos vale bien pues ya lo tenemos finalizado la restauración es completa vale la tapa se abre y cierra aquí está nuevo brillante y listo para su uso ahí tenemos todo el agua sucia que ha sacado como ve que vamos y eso que estaba limpio no era de los especiales vale porque hay algunos que son la hostia por nada se vayan a la siguiente parte pues la siguiente fase va a ser montar el vdp del 2 plus en 99 58 aquí lo tenemos existe de aquí ahí ahí se ve vale aquí tenemos el vdp aquí tenemos el zócalo vale y poco más aquí tenemos la placa vale va a consistir en el tema va a consistir en desoldar todas estas patillas que cuesta bastante vale hay que hacerlo con cuidado hay que hacerlo con el chupón vale en los tutoriales bueno de hecho es que vamos a seguir el tutorial del vdp de la sustitución del vdp que hicimos en el a1f vale es la misma historia vale y más ni menos o sea que vamos a proceder a desoldar y luego vamos a proceder a montar el patillaje como como en el tutorial y por último enchufar el vdp y a probar vale en este caso sólo podremos probar como tenemos la rom capada pues tenemos lo podemos probar de que sigue funcionando vale pero con esto ya no servirá o sea aunque no funcione con el 99 58 ya estaríamos conformes ya luego ya veremos con la rom cambiadas y si van las características 2 plus pero vamos y si funciona el chip funciona vale pues vayamos a ello vamos a desoldar los aquí tenemos ya hecho el tema vale primero vamos a ver cómo está de soldado vale el vdp podemos ver por detrás vale queda perfecto vale todos los pines de soldado se usa la técnica del chupón vale está muy bien explicado en el tutorial que hay en pdf vale se hace exactamente igual se desuelvan los 64 pines con el chupón vale primero lo que se hace es repasar con estaño todas se te hace una tira de estaño aquí otra tira de estaño aquí y luego con el chupón uno a uno pues se procede a ir tirando de él pues así está todo es un poquito largo pero se va haciendo vale una vez que queda todo hecho le damos la vuelta ponemos un destornillado por aquí y haciendo un poco de palanca y si sale bien a la primera perfecto vale porque bueno no habría ningún problema y si cuesta salir pues metemos aire caliente vale a 300 grados por debajo y al final acaba saliendo vale en este caso a mí me ha salido perfecto y ya salió solo vale después según el tutorial también hacemos este conexionado vale hay unos patillajes vale que es de la 1 a la 4 y la 4 con la patilla doblada de la 21 a la 27 con la patilla doblada a la 27 y 28 58 patilla doblada vale la en la 28 vale 58 de 960 72 3 4 y 58 vale de todas maneras en el tutorial lo pone perfectamente o sea seguirlo en el pdf vale entonces ahora el siguiente paso bueno aquí sería poner unas cintas vale para que sea aislante vale pero bueno eso es opcional las cintas aquí y por último en castar lo aquí vale ahora vamos a encastar con cuidado que no se pone ninguna patilla y procedemos a soldar vale hemos colocado el chip como pone en el tutorial vale para que las patillas queden rectas todas en el chip queda colocado y soldamos con el chip colocado vale y se ve el zócalo pues nada procedamos a ello soldamos con cuidado y ahora vemos cómo queda el resultado pues ya ya lo tenemos vale todo soldado aquí pueden ver ahí está vale todas las soldaduras bien hechas vale una vez soldado bueno se mira que todo bien hay que apretar vale el chip y soldar las primeras cuatro patillas de las esquinas vale y soldar y apretar vale para que para que entre bien porque por como ahí por detrás un cableado pues no entra del todo entonces si sigamos apretando y hacemos este solo de las cuatro puntas pues tendremos luego todo el chip dispuesto para soldarlos vale una vez soldado nos quedará la mancha de la de la resina vale eso con alcohol un cepillo y un trapo y un trapo de cocina un papel de cocina se limpia y queda así limpio sin nada como si no hubiéramos estado vale y poco más aquí tenemos el 99 38 antiguo vale aquí tenemos el 98 y bueno aquí está de soldado lo podemos guardar por si en algún futuro nos hace falta por alguno que se queme o etcétera ahora vayamos a probarlo a ver qué tal va pues bien ya tenemos el monitor encendido el vdp vio aquí bien puesto vale y encendámoslo ahí está vale vemos que enciende el msx y efectos prácticos no hay ninguna diferencia pero vemos que funciona perfectamente miramos de tocar un poco y vemos que no hay ruidos ni cosas raras vamos a reiniciar perfecto vale pues vayamos al siguiente apartado vale pues el siguiente apartado va a costar de hacer por fin ya compatible esto con las flash jacks vale bueno y aparte darle más opciones y va a ser aquí tenemos la rom vale la bios esta bios es la original y nos molesta porque arranca internamente el software del propio msx de este msx en concreto vale con un menú bonito y bueno en unos programitas que vienen preinstalados bueno pues en la propia bios y nos fastidia la flash jack porque porque entra siempre vale aunque le demos la tecla de él bueno y la tecla de él también es un problema porque nos hace saltar néstor así que por un lado néstor no arranca así con la tecla de pulsada y otra vez que pues que deja algo residente porque no no la flash ya no acabada no acaba de al menos ni ni arrancar siquiera a veces o sea que vamos a ver qué sucede aquí entonces para ello vamos a coger esta bios la vamos a desoldar no nos vamos a llevar al ordenador para ver qué hay y vamos a ver en el data set en el manual del servicio técnico del ordenador cómo está particionada vamos a identificar los bloques particionados a ver si coinciden para que veamos que sí que es que estamos hablando de esta rom y no de otra y vamos a hacer una modificación con esta vale con una am 29 f 040 b vale no sé si se puede ver a ver bueno más o menos vale ahí la tenéis esta es una de 2 prom el borrado electrónico de 512 kilobytes exacto siguiente 512 kilobytes y un zócalo el suyo correspondiente vale con el que haremos el recableado para poder hacer la selección de diferentes vídeos vale ésta seguramente será de 128 cas y creo que sea 128 cas y aquí tenemos 512 a que tenemos podemos gestionar yo quiero hacer tres mapeados distintos vale quiero hacer 33 arranque distinto uno el original otro con un msx2 pelado vale para poder arrancar ya la flash jacks y otra con un msx2 plus pelado vale entonces pues nada procedamos a de soldar y comentar pues ya tenemos la vía de soldada vale aquí tenemos el chip vale y aquí tenemos el futuro chip es más pequeñito claro tiene menos capacidad y tiene menos patillas vale aquí tenemos los labios vale vemos ahí que nos ha quedado perfecto el de soldado y poco más pasemos a la parte informática de esto del asunto y vayamos a ver que nos encontramos y que podemos hacer porque cada mes x es único hay que adaptarlo a la configuración de cada uno de ellos pues vayamos a ver que nos encontramos hasta ahora bueno pues lo que primero que vamos a hacer es extraer los datos de esta de esta rom es una roma especial es una rom de un megabit lo que pasa que es de 28 pines o sea no existe vale es algo que esta noche está hecho expreso en el pro no hay equivalente vale la hay pero sería de 32 pinos de 28 y entonces en el esquema sale que el openable pin de 22 no es openable es una patilla más o sea es la que cuenta de 64 casa 128 cas entonces que hemos hecho aquí el pin out ese es casi clavado al de 512 cas o kilobits vale a una de pronto de una 27 512 entonces hemos sacado esta patilla afuera que nos oculta en aibol que es una más y lo que vamos a hacer es leer dos bloques de 64 kilobytes vale que con lo con lo que haría un megabit vale entonces para leer el bloque bajo cortocircuitamos a negativos ya ponemos a negativo que está el pin este de aquí en el último el 14 entonces le hacemos una lectura luego ponemos a positivo hacemos la lectura y así tenemos los dos bloques con el mínimo de esfuerzo posible vale un poco para que lo veáis vale entonces así tenemos los dos bloques de 64 kilobytes y esto para que lo hacemos queremos saber el contenido para saber su distribución física en el hardware real vale porque una cosa es la teoría que nos pone nos ponen en pantalla y otra cosa es lo que hay realmente vale yo quiero comprobarlo porque si no en el caso de que sí coincida pues no irá bien pero en el caso de que no coincida no podemos volver locos entonces yo quiero empezar a partir de cero desde una parte de una base sólida vale ahora os enseño la pantalla y os explico un poco más sobre esto pues aquí tenemos las dos roms extraídas ahí podéis ver la 0 y la 1 son 64 kilobytes vale nada ahora analizaremos que hay en su contenido vale pero ya tenemos las 128 cas que tenemos en esta roms con el a16 el famoso bueno en este especial que tiene que le permite tener 128 kilobytes vale y así haremos una imagen exacta un mapeado exacto de cómo se debe comportar nuestra de prom vale aquí tenemos los dos archivos ahora analizaremos y aquí tenemos la teoría vale esto lo que hay en internet vale vamos a comprobar de que sea real hemos comprado el fs a1 con el a1f que es el del tutorial anterior vale el lector ya que hice hace años y estoy viendo que es esclavada vale o sea tenemos una principal es lo cero tenemos la memoria en su sitio bueno en los 1 y 2 por supuesto siempre va a estar ahí que son los cartuchos la memoria ram está en el 3 0 continúa siendo en el 3 0 después la sub rom está en el 3 1 vale el a1 no tiene el driver canji bueno se lo podríamos poner y en el a1 aquí lo que tenemos en 32 33 es el disc para que esté el despac este que es el programa este especial vale en el a1f tenemos el disc rom que seguramente el problema viene de aquí vale porque en uno está el disc rom y aquí está el despac este y seguramente hay algo en la bios que han recuperado ellos de aquí de la 1f a la 1 y aquí hay algo raro vale bueno vamos a la primera cosa es hacer un clon vale y después ir sumando capas de bios vale para ir poniendo las diferentes de estos ambos dándose a lo que tenemos aquí configurado vale vamos a analizar la el contenido y explicamos ahora bien pues ya tenemos el el resumen hecho ya hemos analizado la rom y hemos deducido lo que tienes en lo que tenéis en pantalla esta es la distribución real de la rom vale de esta rom en la que hemos analizado con el cablecito vale entonces de luego digamos cómo lo hacemos vale pero primero vamos a hacer un resumen de lo que nos hemos encontrado bueno en el bloque 0 o sea con el a16 puesto a cero voltios obtenemos que las primeras 64 cas las primeras 32 casón de la rom principal vale ms x 2 punto rom que son 32 cas después las siguientes 32 cas es la sub rom del ms x 2 es el ms x 2 ex punto rom y son 16 cas y el resto que quedan 16 cas está vacío todo a fc vale después bloque 1 con el a16 a 1 encontramos que las primeras 32 cas tiene el despach 1 punto rom 32 casas y en la segundo bloque de 32 cas tenemos el despach 2 puntos rom vale en resumen el bloque 0 en el bloque 0 con el a 15 seleccionamos rom principal o sub rom sea la patilla 15 no marca si es la rom principal o la sub rom siempre teniendo el bloque 0 sea 16 a 0 vale en la 15 a 0 principal a 15 a 1 sub rom cuando ponemos la patilla 16 a 1 pasamos al bloque 1 y el a 15 nos marca que en 0 es el despach 1 y en 1 es el despach 2 vale y nada y a la 16 pues selecciona puede ser lo que hemos comentado el ms x rom o el despach lo que es lo que selecciona y esta es la deducción lógica que hemos sacado de la rom que tiene esto vale una puntualización es que este despach no es el no coincide exactamente con el que yo tengo que por internet que me bajé mal no coincide exactamente por lo tanto yo voy a hacer una copia original de esto que luego vamos a ver cómo se hacen los montajes vale siguiente paso como hemos deducido todo esto vale yo uso al win x vale podéis usar cualquier otra cosa ya quiere algunas que hay me cojo no sé se ve bien pero esto es la el volcado de la ronda con el a 16 a 0 sea las primeras 64 cas que esto significa de que es la principal la ms x rom vale y la sub rom vale entonces ponemos aquí lo ponemos a obses 0 sea la primera lectura de el vice 0 buscamos el ms x 2 puntos rom de esta de este ordenador lo ponemos también a 0 y comparamos vale vemos que pone f3 c3 vale f3 c3 o sea que si miramos la distribución pasamos de uno a otro y vemos que la imagen principal es que es es esclavada vale entonces podemos deducir que la primera del primer byte corresponde al ms x 2 punto rom cuánto ocupa esto bueno vamos al ms x 2 punto rom que ya lo tenemos y vemos que ocupa 32 casques 7 fff o sea 80.000 en esa decimal el perdón 8.000 en esa decimal es las 32 casas vale pues vamos aquí a la 16 al volcado y vamos a esa posición vale 7 fff vale aquí la tenemos aquí donde está parpadeando esto vale entonces lo siguiente que es no lo sé pero es otra cosa entonces deduzco que puede ser la sub rom del ms x 2 vamos a verlo ms x 2 6 vamos igual al vice 0 y empieza por 43 44 36 vamos al 8043 44 36 la ponemos así un poco encasillada y pasamos de un lado a otro y vemos una imagen así visual del lado derecho en esa decimal y vemos que el mar que bueno que corresponden los bay más o menos vale vemos que casi casi son iguales por decir que son iguales vale entonces podemos deducir que de noche del ocho mil hasta final un final no porque esto ocupa 16 casas tenemos hacia abajo es 3 fff vale esto que significa de que son 16 casas 4.000 en esa decimal son 16 casas vale entonces para esa para confirmarlo vamos del 8 y le sumamos 4.000 y es la fe vale c 0 0 0 0 vamos a hacer 0 0 0 vemos que sí que sí que este es el final vale vemos que si lo vemos aquí esto corresponde con esto y vemos que a continuación está todo lleno de ffs vale significa de que la rama está vacía vale la última 16 casas no hay nada vale perfecto ya tenemos las primeras 64 casas deducidas vamos a las segundas 64 casas de bloque 1 vale es lo mismo vale no tiene sea el bloque 1 tiene el despac 1 y el despac 2 o sea no puede tener otra cosa porque ya ni más sitio vale entonces vamos a bloque 1 que es este de la derecha y vamos para arriba del todo 41 42 10 bueno esta es la carga típica de un cartucho ron vale 41 42 10 vale pues vamos a despacho 1 41 42 10 40 miramos comparamos y se parece pero hay una pequeña diferencia vale aquí vemos que cambia algo vale esto significa que estos despac no son iguales vale yo voy a coger el original voy a mantener el original siempre que tener una copia original en el msx que es el suyo vale este debe ser una variante pero bueno ya hemos visto que comienza la la rom en de la 16 1 que corresponde al despacho 1 vamos a ver al 7 ff porque esto sí que son 32 casas enteras vale el despacho 142 casas y el despacho 2 ocupa 32 casas vamos al 7 efe de aquí vale 7 efe vale vemos aquí que hay un salto ves que esto aquí está vacío vale esto la rom vamos al despacho 1 al final al 7 efe también es y vemos que acaba en vacío o sea que vemos que coincide se acaba en vacío que tenemos siguiente en el 8.000 la siguiente 32 casas del orden del rom a 16 a 1 pues tendremos el despacho 2 por lógica vamos pero vamos a verlo no lo creemos vale f5 f3 3 así empieza el despacho 2 pues f5 f3 3 así empieza el despacho 2 vale vamos a ver cómo acaba ya en fff vemos que acaba igual que acaba acaba vacío vale pues vamos a ver en la vacío pues listos así hemos deducido que hay en la rom original del msx en qué posiciones y cómo funciona vale y con las las decimales podemos deducir las patillas de a 0 a 16 que hace cada una por ejemplo a 16 es el bloque mayor vale o sea va del bloque menor al bloque mayor o sea el a 0 es el primer byte el a 1 es el segundo byte el a 2 el tercer byte y después va sumando en en binario vale entonces era 16 es nos marca el corte de 64 casas bajas 64 casa alta y el a 15 nos marca dentro de esas 64 casas bajas o altas nos marca las 32 casas inferiores o las 32 casas superiores vale y entonces deducimos esto vale yo creo que era bien explicado ahora vamos a hacer una adaptación de esto vale el zócalo un zócalo 32 pins para la memoria nueva que vamos a poner a nuestra que es la una de prom vale ahí la tenemos nuestra de 512 casas y lo vale y vamos a hacer un esquema para que nos con no seas compatible el distribuir en capas como tenemos 15 casas podemos tenemos hasta cuatro maneras de poder meter la distribución porque esto es una distribución de 128 cas la que tiene el fs a 1 vale entonces nos caben hasta cuatro veces lo que caben en la original vale entonces con las patillas a 17 y a 18 que las tiene la nuestra así que las tiene podemos seleccionar qué configuración de rom queremos cargar al msx vale vamos con el esquema y bien pues aquí tenéis la deducción lógica de todo lo comentado anteriormente la parte de hardware la parte física a la izquierda tenemos la m 29 f 0 4 0 vale que es el chip nuestro la de pro nuestra que vamos a instalar y a la derecha tenemos el labios original labios rom vale con su para su pin out original como viene la placa entonces en los rojos de marcar las modificaciones a realizar para cambiar una cosa por otra los números que están en rojo y que no hay nada a ningún comentario son pin a pin o sea es colocar zócalo con patilla o sea es spin a pin vale y aquí hay unas variantes el pi 22 y 24 tiene el output enable el bloque de otra vez el chip enable perdón tenemos aquí un puente hecho vale en la patilla 20 vale y la 24 quedaría al aire vale al aire puenteada al aire a la 22 de nuestro chip vale de nuestra de pro y ésta a su vez a la 20 vale entonces nos quedaría libre el pin 22 de nuestra placa que es corresponde a la 16 de nuestra antigua rom vale entonces esa la llevamos al pin a 16 que es el pin 2 de nuestra de prom vale y bueno que lo pone aquí desde el 22 del pcb vale entonces esta que nos queda aquí muerta la pasamos aquí vale y lo siguiente por venda pin a pin pin a pin pin a pin hasta que llegamos aquí a estas dos últimas vale que veremos que nos quedan en voladizo porque ya nosotros tenemos cuatro patillas extras esas cuatro pastillas extras nos sobresaldan por aquí vale si colocamos el zócalo nos quedaríamos de aquí del 3 al 16 y del 30 al 17 vale esto sería el zócalo de la de la placa base y estas cuatro nos quedarían al vuelo entonces las doblamos las patillas y una ya hacemos que es el que va a la placa a la placa base del pin 22 vale una ya la sabemos que la 16 y tenemos las otras tres a cablear la vcc pues es fácil al vcc al positivo vale que sería al al pin 28 vale de aquí vale vale que el pin 28 si lo ponemos patilla patilla nos quedaría nos quedaría en el 30 vale esta habrá que abrirla vale o sea no lo pone aquí pero bueno por aquí sí que lo pone vale que pone que se la vale esta hay que sacarla y abrir o sea el 30 17 de que abrirla vale para que no toque porque si no estaremos dándole vcc a la 17 vale esta patilla corresponde a estar aquí entonces esta la dejamos abierta el vcc lo conectamos al 28 que ya lo pone vale 28 vale y entonces tendríamos que teníamos conectado la 16 la vcc y nos quedaría esta que la ponemos con una existencia de 100 ovni o sea positivo o sea estaba con 100 ovni o sea 32 71 va a 100 ovni o sea 32 vale como por el esquema y ya nos quedaríamos en voladizo de la 17 y el 18 que sería el a y el b vale quedaros con esa idea entonces el a y el b es lo que nos acercará el bloque e prom o el bloque rom perdonad que queramos seleccionar como a esto yo pensé en hacer un selector de tres posiciones vale habrá una primera posición donde a y b valgan cero a una segunda posición donde a valga uno y b valga cero y habrá una segunda posición donde b valga uno y a valga cero vale se puede hacer de cualquier otra combinación como tenemos 4 4 bloques de roms ahí en estas 15 cas podemos seleccionarlo si el selector nos pone a y b a la vez pues también valdría vale lo único que luego hay que acordarse para luego hacer la ron general cada una en su bloque que le corresponde vale bueno pues vamos a explicar aquí esto es el selector vale vamos a explicar a y b tiene que tiene que ir con una resistencia de un acá a la tierra vale esto se hace porque así es el esto que ha abierto a y b sea selector en el sector en b queda abierto a y b va a negativo vale marcará un cero un cero lógico que a entra pues bueno lo siguiente a cuando entra le tenemos que poner en el selector una resistencia de 100 ómnios a positivo vale entonces cuando el sector a cierra entran positivos y son 100 ómnios que son 10 veces inferior a un cap y por lo tanto dará un 1 lógico vale lo mismo que pasa con b cuando ve entre pues un 1 lógico y con esto con esto es el lector que va entrando de tres posiciones tendremos las tres configuraciones posibles vale aquí abajo lo explicaba el selector de tres posiciones vale posición y 1 sería abierto posición 2 ha cerrado y abierto y posición 3 abierto y cerrado después abajo sería una distribución que queremos lógica que sea la posición 1 sería el mx2 original con su rom fsa 1 la posición 2 sería un mx2 ya han modificado sin despach ya veremos si le metemos el cambio y rom bueno ya lo veremos y en la posición 3 sería un mx2 plus completo vale bueno vista al uso vale sin sin dislo vale porque este 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 modelo no tiene unidad disco vale y nada vamos a cablearlo y echamos un vistazo a ver cómo nos queda vale pues vayamos a ello es ya tenemos hecho el montaje eléctrico vale podemos ver aquí como nos ha quedado aquí podemos ver las patillas que sobresalen males han estado de aquí las las de fuera vale las cuatro que tenemos aquí aquí también la de tensión estas dos estas dos fuera patillas fuera está la detención va afuera está aquí que es lo que tiene y volta bien va afuera que va puenteada con el bloque enable con el chip enable y por perdonar y pero está en el chip en y música conectada por dentro vale y todas las demás van conectadas a la placa aquí tenemos bueno hay que seguir el esquema que he puesto antes el positivo vale el vcc vale va conectado a a este condensador que tiene el positivo por aquí abajo vale lo hemos le hemos puesto un puente le hemos puesto una resistencia de 100 ómnios que también da más 5 al white enable vale que lo que hace es impedir la escritura de la de la prom vale que más tenemos por aquí abajo tenemos el puente este este puente este puente vale que es el a16 que va reconducido vale y por último tenemos las dos señales que a 17 bueno el a y el b que habíamos dicho que es un cada negativo mira aquí tenemos una conexión a negativo vale gnd vale pues ponemos un acá hacia esta patilla y otro que hacia esta patilla de aquí vale hasta la tercera de aquí vale rodeando el condensador vale nunca y después tenemos 100 ómnios una resistencia aquí de 100 ómnios puesta entre la patilla y el acá y bueno donde para dar positivo vale aquí igual vale entonces aquí tenemos a aquí y ve aquí y con esto seleccionaremos el bloque rom que deseemos ahora explicaremos el montaje de interno de la rom como lo hemos hecho y después haremos una demostración sin el interruptor pero bueno para que veáis que funciona como seleccionamos las las rom bios vale en este caso hay tres porque como hemos dicho antes pues vayamos a llegados a punto vamos a hacer el montaje vale se puede hacer de muchas maneras yo he optado por este pues hacer cualquier cualquier otro entonces hemos dicho que la memoria el pro tiene de 512 cas kilobytes la podemos suscribir en cuatro bloques de 128 cas que suma los 512 vale y en la 17 y la 18 es el que selecciona estos cuatro bloques vale entonces tenemos el bloque cero que sería para mí en el inicial el del original en lo que uno que se unen es x2 y el bloque 2 que sería un mes y quitos plus vale en el bloque 3 quedará vacío vale pero podríamos poner repetir tenemos si queremos el mes y quitos plus por si tenemos un selector de que por claro el bloque cero se activa con a 17 y a 18 a 0 el bloque 1 con 17 a 1 y 18 a 0 el bloque 2 con 18 a 1 y la 17 a 0 y el bloque 3 sería a 17 18 a 1 vale entonces si el selector selecciona uno o sea ninguno uno u otro sería la primera opción sea el bloque 0 el 1 y el 2 si él si el selector es 0 1 y otro luego sea los dos entonces tendríamos que poner el bloque 3 vale es sencillo no tiene mucho de esto vale yo sí que si queréis el mes y los clubes lo podemos repetir en lo que 2 y 3 entonces vale para ambos interruptores para interruptor para interruptor que activa las dos señales a la vez o que activa una u otra vale explicamos bloque cero pues empieza en el 0 vale ya lo hemos dicho antes ya bueno es cuestión de volcar el original en sus correspondientes offset vale como hemos hecho aquí vale esto que hay aquí vale pues hacemos una réplica vale cargamos en el 0 esto o sea del 0 al las primeras 65 cas esto y la segunda 65 cas que sería a partir del 10.000 cada 10.000 en esa decimales son 65 casas vale así lo vamos a hacerlo más más fácil vale o sea tú vosotros cuando veis un 10.000 en esa decimal 65 casas vale yo esto pidió ya digo lo voy haciendo al aire y a ver si se ve la calculadora así mira ponemos 10.000 en esa decimal y lo pasamos a decimal vale a mí a ver pues son 65 casos si ya tenía yo razón vale 65 casas bien pues 10.065 casas entonces en las primeras 10.000 de 0 a 10 sería esto de 10 a 20 sería esto vale y con esto ya tendríamos la el primer 20.000 que son los 128 casas ahí ya tendríamos el primer paquete que sería la rom original del msx del fs a 1 ahora vamos a hacer el segundo bloque que sería de 20 desde el 20.000 hasta 40.000 vale de 20.000 a 40.000 lo que yo he cogido es el msx 2 es y este lo vuelvo a repetir vale puede escoger del fs a 1 o el o el o cualquier modelo de panasonic del fs a 1 vale el de floppy que también lo tengo también valdría vale entonces del 20.000 a 40.000 yo lo que he hecho lo siguiente hemos cogido esto el primer bloque o sea el 20.000 a 30.000 hemos puesto las primeras en cinco casas su msx y su extensión vale y después el bloque 1 en lugar de poner el despach este ya no lo pongo vale lo dejo vacío vale y entonces ya no cargará la ya no cargará el dichoso menú vale y ahora quedaríamos el bloque 2 que sería de 40.000 a 60.000 vale después 60.000 a 80.000 lo volveríamos a repetir este vale si queremos hacer la compatibilidad se hemos dicho pues de 40.000 a 60.000 que hemos cogido hemos cogido un msx 2 plus vale el también de panasonic el fs a 1 w xs o algo así vale hay un año más equis 2 plus vale bueno de hecho aquí lo podemos ver bueno hay un msx 2 plus que es el agua w s algo así vale entonces yo cogido ahí el la principal el msx 2 plus principal el msx 2 plus extensión y después el kanji rom que hay de 32 casas también lo opuesto vale se pone a continuación de este entonces que hemos hemos puesto vale hemos cogido del 40.000 al 50.000 llevo metido en la rom principal la sub rom y a continuación que aquí que hay de 00 a ff o sea esto de aquí que sería el 4 c 0 0 0 a 4 fff hemos metido en la kanji rom la kanji rom cuba 32 casas aquí son a 16 casas vale lo dejamos grabar hasta que pase por el 50 mil no ningún problema y ya tendríamos el msx 2 plus grabado ahí en ese bloque después ese trozo de 40.000 lo duplicamos a 60.000 80.000 vale es sencillo vale si quieres mirar miráis este está ya la tengo hecha vale pues tenemos en el 0 tenemos el inicio vale que sería el msx 2 normal vale hasta el 7 fff vale que está aquí vale aquí vale tendríamos el mes guido normal aquí tendríamos la extensión y el kanji vale bueno aquí no tiene aquí estaría todo lo que es la msx 2 la msx 2 extensión y todo eso vale hasta el 10 vale ves que hay ffs hay fff porque hay un del c 0 0 0 hemos dicho antes hasta él hasta el fff está vacío vale según por aquí esto es vacío y esto estoy a lo que lo hemos analizado antes vale pues nada vamos a el 10.000 y en el 10.000 está en este caso estaría que pone a veces esto es el inicio de un cartucho esto sería el programa del menú del fs a 1 del 10.000 a 20.000 pues nada de 10.000 a 20.000 y en el 20.000 hemos puesto pues otro inicio vale ves que empieza a co también con efe 33 igual que antes y este sería el msx 2 normal lo podemos volver a repetir si queremos o cogerlo de otro fs a 1 o el algún efe o el que queramos igual lo que pasa que cuando lleguemos a 30.000 en lugar de tener el programa ya veremos está vacío es 30.000 no hay nada vale con esto evitamos la carga de 30.000 con esto evitamos la carga de de la del programa este que aparece y así podemos entrar en basic directamente y después vamos a 40.000 y en el 40 mil tres cuartos de lo mismo pero con la ronda el 2 plus vale pues 40.000 pues tenemos aquí ves que empieza otra vez f3 c3 para que es el inicio del msx de 2 vale aquí ahora pondremos el 2 plus y aquí podríamos la lmsx 2 a continuación el mes y 2 ex y a continuación en el mes equitos kanji vale y con eso cubriríamos hasta las 50 y pico mil vale en vez de que se queda aquí ves hasta la por eso hasta las 53 mira hasta aquí es hasta las 53 ff 16 16 cas de las 50 53 y de la 4 c a la 4 efe pues otra física que son las 32 k del kanji y fin vale se acabó ya no hay nada más si queremos hacerlo mayor compatibilidad total con el interruptor este que hemos dicho que en lugar de seleccionando una u otra en la última posición sea las dos a la vez pues yo aconsejaría meter aquí en el 60.000 aquí ves que ahora está vacío una copia del 40.000 de 40.000 a 5 fff o sea de aquí abajo hasta 40.000 pues copiarlo aquí de nuevo y entonces si seleccionamos los dos a la vez entrar a esta posición a 60.000 y leerá otra vez el msx 2 plus vale y así tendríamos podemos seleccionar o coger el selector de uno u otro o los dos incluso si tuviéramos cuatro posiciones de selector que sería el binario de dos de dos hilos pues sería 0 0 o sea la posición 0 será la 0 la posición 1 sería el número 1 la posición 2 sería número 2 y habría una posición 3 que sería el número 3 y el número 3 sería ésta incluso podríamos meter pues 44 vídeos distintas vale el archivo binario este aquí bueno esto es un poco manejar a win x hay que crear para empezar de todos a empezar el principio todo hay que crear un archivo vacío con números ceros vale de 512 kilobytes esto se puede crear vale tú le dices ahí rellenar con ceros hasta 512 casi luego guardas archivo y te lo guarda y a partir de ahí haces el montaje que hemos dicho y ya lo tendríamos vale las roms las podéis encontrar por internet vale o como hemos hecho nosotros que hemos hecho un volcado y bueno se usó un volcado en original eso es un backup o sea que en principio es legal y todo y estamos manejando vacas de originales vale y poco más vale vayamos ahora a la prueba y el montaje una cosa más que antes de pasar al siguiente tema he actualizado la imagen vale para que quede para que quede claro vale la feis un pausa el vídeo y ahí tenéis lo que hemos hablado por escrito vale ahí tenemos todas las posiciones vale ahora si os dejo siguiente vamos al siguiente tema bien pues ya tenemos colocada la ron bios está aquí vale le hemos puesto un cablecillo que es un positivo vale para ir puenteando una resistencia otra resistencia que es lo que hará nuestro interruptor vale sin puentear nada nos cargará la bios original y puenteando uno primero será un msx2 pelado y puenteando el otro será un 2 plus vale encendemos primero y vemos que nos arranca el msx y después es la bios original vale sin tras tocar vale vamos a puentear el cablecillo vale vamos a ver esto sería un msx2 vale ahí lo vemos vale es un msx2 pelado no tiene nada más vale y ahora vamos a ver el 2 plus que entra así el entrelazado y veremos cómo carga vale ya comento que esto esto en teoría estamos simulando el selector vale y ahí lo tenéis vale 1 msx2 plus normal y corriente sin ningún bueno pelado también vale pero es un 2 plus vale arrancamos de nuevo para que lo veáis hace el entrelazado del 2 plus te saca incluso la demora gran que tiene 64 cascos a que en el otro lado siempre saca la guerra que no sé para qué si nunca eso no es útil y nada comentar que la flash jack sigue sin ir aquí en este formato no sé por qué sospecho de la ram hay un chip aquí que es una controladora de de recursos que no es el estándar vale y creo que es el que no está dando fastidio al tema vale la ram está en principio la está forzando todo el rato y claro cuando entra la flash jacks con 64 casi suficiente para arrancar intenta meter la suya pero no le deja estaba machacando todo el rato vale veremos qué podemos hacer vale ya ya más adelante veremos porque este estos vídeos bueno el tutorial este lo esté haciendo un curso o sea según la marcha yo no sé lo que me va a venir después vale yo voy haciendo y voy grabando no es no es que lo tenga todo preparado y venga lo hago ya está esto lo voy haciendo sobre la marcha y se me van ocurriendo las cosas sobre la marcha vale todo lo que hemos hecho ha sido sobre la marcha vale muy bien pues finalizado este sigamos vayamos a un siguiente tema venga pues bien a continuación vamos a intentar cambiar la ram vale porque estoy sospechando que el tema de las flas ya es por culpa de un chip que hay aquí que ahora lo enseñamos que nos está fastidiando el tema porque la ram no está entrando cuando debe entrar vale y entonces el cartucho de la flash jacks entra en conflicto por ella porque se machacan vale o sea los datos machac se machacan a sí mismo aparte que no es capaz de deshabilitar la ram de las flas ya no es capaz de deshabilitar esta y bueno hay un problema vale entonces para descartar este tema voy a colocar una ram externa estática se puede hacer de dos maneras vale una manera es comprar una rama estática de 512 cas y soldarla por debajo de la placa base por debajo para lo por arriba vamos a desmontarlo para que lo veáis bien aquí podemos coger una ram vale y meter la boca abajo vale doble las patillas al revés y soldando lo el patillaje que corresponde vale que es muy parecido a la roma entonces sería aprovechar lo máximo posible y lo que no se puede aprovechar que hablarlo a mano vale pero nosotros tenemos la gran suerte de que un arma calitativa no se nos han nos ha cedido nos ha cedido esto vale para que lo veáis y nos facilita enormemente no lo siguiente la faena vale porque el cableado es casi nulo vale sólo tiene dos cablecitos y la conexión al 180 esto que hace sustituye el 180 por otro 180 pero que tiene una ram de 4 megabytes estática interna vale estas de 70 nanosegundos bueno no sé si llega a verse voy a intentar hacer que se vea no se ve bueno se acaba el 7 que significa que son de 70 nanosegundos por lo tanto nos permitirá el futuro turbo que vamos a intentar hacer también nos permitirá hacerlo vale y aparte tiene zócalo del z 80 o sea que nos permitirá cambiar el z 80 antojo que esto también me interesa bastante vale y como lo vamos a colocar aquí he pensado en colocar también un si lo veis un conector de estos vale que lo que hace vale es conectarlo así en el 7 80 vale estoy aquí entonces podríamos sacar la placa y vuelva a poner antojo o sea podemos sacar la placa meter su z 80 sacar poner se nos permite hacer un bastante la configuración la permite mover de mucho vale que lo que yo quiero y con esta ram estática lo único que tiene que cableas adicional bueno es una patrilla de tierra que vamos que creo que ni eso porque debe mirar ahora por el tester pero seguramente por atrás de 180 ya tiene tierra y no sé si lo veis que con el select slot sl slt vale esa es la selección del slot donde vamos a pinchar la ram vale esto me da genial porque puedo pinchar donde me donde primero me venga vale o sea me refiero que podemos usar el chip este que no está dando problemas o podemos ir directamente al al engine del msx que este está estándar que es el 1985 vale vale este es el estándar vale y aquí podemos ir directamente pinchar a un super slot 1 slot principal que esté vacío vale y aprovecho para enseñar los cuales el chico nos está dando problema es esta cosa de aquí es un también es un engine vale de puertas lógicas vale aquí está configurar que hay una configuración para la ram para un es los super slot concreto que es el 01 me parece y yo creo que esto nos está dando problemas vale vamos a desoldar de 180 vamos a soltar leer estas cositas vale y continuamos con el vídeo venga hasta ahora pues lo acabamos de presentar vale está presentado solo nuestra soldado lo tenemos está solamente presentado bien vemos que queda queda perfecto y si lo podemos desmontar y montar podemos ir a la capa inferior perfecto lo que me han ido miradas el teclado va justísimo de hecho está tocando es que le queda nada le queda esto solamente esto pero la carcasa se cierra que es lo que me interesa vale será que se cierra el teclado va bien entonces vamos a hacer esta configuración que me parece correcta idónea así que vamos a terminar de soldar vamos a soldar lo y vamos a ver qué sucede pues ya lo tenemos soldado podéis ver cómo ha quedado 22 cintas vale para conectar y tenemos el conector que está por detrás vale entonces que hemos hecho le hemos puesto el seré de slot a positivo bueno mente suele ser negado vale cuando entra es en negado y se lo hemos puesto a positivo tenemos su bcc y gnd que sí que sí que se comparte con el 780 por lo tanto estas estas dos tensiones ya las tenemos vale solamente tenemos que meter el seré de slot vale entonces no hemos puesto a positivo para anular la rama está quedado aquí vale y poder probar de que sigue funcionando con un 780 externo vale lo conectamos lo que está conectado encendemos el msx debería salir lo mismo de antes 64 casper o con otro 780 y encima del 780 de aquí es zócalo vale o sea que lo podemos extraer y poner otro que queramos encendemos y vemos como el msx 2 plus arranca con 64 casas y demás ahora vamos a buscar el es el slot seleccionado para poder meter esta ram y por último desactivar la rama está que nos está perjudicando a ver qué a ver qué pasa vale ya tenemos la modificación hecha vale hemos conectado el serie de slot al 3 0 del delice 13 de oliva 14 valen elice 13 está en el pin 32 seamos que hemos puesto un cablecillo vale delice 32 hay delice 13 perdona en el pin 32 y lo hemos conectado al select slot que marca que marca aquí vale esto lo hemos quitado el positivo lo hemos dejado al aire vale y ahora está activado a los 4 megabytes vale para desactivar esto he cogido él el cash que es la patilla 16 de los dos chips de ram vale y van y van al alice 13 también que es el chip este bueno 10 13 es el chip este fatídico que maneja la ram y que no había para flash jacks vale entonces he cogido ese cash vale llega hasta hasta el hice 13 pues hemos seguido la patilla y hay un sitio donde ahora lo enseñaremos luego donde hemos cortado la patilla y hemos puesto el cash a positivo a más 5 vale con eso que hacemos con eso hacemos de que la ram nunca entre vale aunque éste esté gobernando el icete hacer el esté gobernando la rama nunca va a dar nada por su salida vale entonces queda deshabilitada entonces por un lado ram deshabilitada y por el otro lado hemos activado en el 3 0 que es donde está la rama original o sea aquí esto también tributaba al 3 0 hemos cogido y hemos puesto el select es lo de los 4 megabytes de ram estática vale ahora si la encendemos vemos que la flash jacks enciende perfectamente la ram la reconoce 4 megabytes más a 128 k del flash jacks y vemos que entra néstor y que va perfecto y ahí lo tenemos vale ahora ahora sí que funciona es digo que todo el problema viene del ic 13 hay algo que hace ahí que los refrescos o lo que sea no no son no van sincronizados con el reloj o sea hay un pequeño un pequeño retraso y ese pequeño retraso la flash jacks le fastidia vale bien ahora si un caso hacemos un repaso por detrás de lo que hemos hecho y comentamos bueno como vamos a explicar lo que hemos hecho por detrás vale vamos a poner se ve bien sí vamos a ajustarlo bien que hemos hecho para que se vea aquí esta patilla de aquí vale por encima de estos dos del j98 pasa pasa una pista no se llega a ver pero pasa una pista la primera pista que pasa por encima esa la cortamos solamente la primera hay que tener cuidado es solamente la primera cortamos esta pista vale una es corta de esa pista una es el caso vale bueno es el cast de la ram esto vale entonces este que gobierna el cast de la ram vale la del pin 16 dejará de gobernarlo hacer esto al cortarlo tomamos nosotros el control entonces en el lado que nos ha quedado izquierdo vale en el lado derecho del chino en el lado izquierdo le soldamos un cable citó vale como he visto aquí le soldamos un cable citó y lo ponemos a más 5 voltios que está aquí justo al lado vale con esto le estamos diciendo la ram que no funciona vale bien eso por un lado por otro lado el pin 32 vale el 31 es el de la el gordo vale el 32 es el siguiente a ese le soldamos un cable citó y ese era el que el que nos irá al otro lado de la cara vale y será el select slot vale con eso tendremos metido en el 30 en el slot 30 que donde estaba las ram antes volveremos a meter la ram pero esta vez son los 4 megawatt y nuestros y con esto estaría todo aquí vemos como como se ha quedado soldado la z80 el c51 c38 perdonad lo he tenido que quitar vale aquí está porque era demasiado gordo y la placa era demasiado gordo y la placa no cabía vale y la placa si veis la placa vale el c38 este era demasiado gordo así que lo hemos quitado esto simplemente era un actualizado un actualizado para el z80 pero ya pusimos aquellos condensado están aquellos de microfaradios vale esto es de aquí verdes vale que ya hacen y hacen lo suyo y aparte la placa esta que tenemos aquí también tiene su propio condensador vale ya que ya no es necesario vale que haremos en un futuro con los yo voy a poner dos selectores uno para el avión y otro para la ram porque me va a interesar a mí para la flash ya para saber exactamente qué está sucediendo vale entonces el selector de la ram voy a coger un sector de dos posiciones no va a poner 64 casos originales del msx y luego lo que el otro es la otra selección sería los 4 megabytes de la modificación está vale entonces yo desde afuera con un solo selector puedo seleccionar mi ram interna antigua o mi ram nueva que acabo de poner esto me sería le digo que para mí para mi flash jacks igual también puede ser para vosotros si queréis proponer la rama original de este msx o una rama ampliada vale que ya viste habéis visto esto es increíble o sea esta plaquita nos quita mucha faena porque lo único que tenemos que es hacer soldar la de salud al 180 soldar el 180 y unir un cablecillo o sea no hay que hacer nada de puertas lógicas ni cosas raras nada viene todo integrado en la propia placa y son 4 megabytes de ram estática y encima 70 nanosegundos vale de acceso no los 100 y pico que tiene esto vale con esto en el a continuación bueno más adelante intentaremos hacer un turbo vale que fuerce todo nuestro sistema y claro ese tubo seguramente sólo nos va a funcionar con esta arrancola de 70 nanosegundos la otra la otra se quedará corta poco más yo creo que ya está todo sin caso vamos a poner porque ahora al tener 4 megabytes y al funcionar no en la falla la flash jacks lo que vamos a hacer es probar el 2 plus vale el 99 58 vamos a poner el light of 2 vale que tiene la pantalla de inicio en 2 plus en 19 mil colores y vamos a ver cómo se muestra perfectamente bien en la pantalla vale el tema de selectores yo esto lo dejo para lo último porque va a ser lo que la tapa frontal y todo eso y eso lo dejo ya para el final cuando tengamos ya todo ajustado el reloj el turbo el labios y todo eso ya hablaremos el tema de los selectores finales y la botonería que vamos a hacer extra este a esta placa vale o sea que eso dejamos para final de momento vamos con puentecitos y al final ya lo hacemos todo definitivo bien vayamos a la muestra una puntualización mira lo que hemos hecho vale para ganar un poco más de espacio para lo del tema del teclado para que no no moleste vale hemos cogido hemos resultado los pines vale si ponemos esto aquí si ponemos esto aquí vale y lo ponemos así un poquito por encima vale con el solador vamos repasando los contactos vale para que queden sujetos también por la parte inferior y una vez que tenemos hecho eso bueno antes de eso hemos quitado poco a poco subiéndolo para arriba esto sale y una vez hecho eso cogemos y ponemos esto para sujetar los pines vale soldamos por aquí abajo y con esto hemos recuperado este espacio o sea este pequeño espacio que pasa una tontería nos hace mejorar la disposición del teclado vale y esto queda ahora así y ahora veremos como esto cuando se conecta vale vemos que queda mucho más anclado a la base vale y ese pequeño espacio lo hemos recuperado con el teclado vale es ahora al ponerlo ya ya no plantea vale no sé si lo veis como quitar el zoom es esto ya ya ni pandeo vale incluso se deja apoyar vale vayamos a la prueba demostrativa vemos como la playa carga vale nos saca aquí los 4 megabytes vale en el mes equido plus lo ha detectado bien vale en esto que está cargando vale vamos al de secar y vamos a cargar por nombre el laido vale el 2 vale vemos como los carga néstor se ha cargado le vamos a ver el reset a la r a la tecla r porque de momento no tiene resete cms x vale está cargando y está haciendo la carga del juego y ahora veremos si el vdp funciona correctamente con los 19 colores de la pantalla bien vamos a bajar un poco el volumen funciona todo vale el mes equido plus con su vdp 599 58 la flash jacks la ram en estática de 4 megabytes perfecto va va todo a la percepción vale si quieres entrar con miras incluso de detectar el pack la s ram vale del pack del fb pack si quiere grabar partida y vemos que aquí bueno el juego también está entrando vale el esclero lateral aquí en una mes equido sale cortado veremos que aquí también funciona bien al segundo plus y los de los electores pues ya digo lo veremos al final del todo vale ahora nos queda pendiente yo creo que un par de temas el reset y y el reloj vale el turbo bueno hacemos el juego sin problemas ahora va a ver el scroll lateral que es el que tenemos problemas cuando en una mes equis 2 es con la de al perfecto sin espacios negros y sin nada va a la perfección bien pues pasemos a otro apartado hasta ahora pues ahora vamos a ir por el tema de cableado vale porque creo que ya es un momento de de coger el tema de cableado y organizarlo ya que hemos hecho muchas modificaciones y y ya tenemos elementos suficientes como para hacer un pre cableado para luego poder montarlo todo y no tener problemas en la actualización está que bueno que ya está tocando su fin ya no queda mucho mucho más vale creo que quedan principalmente dos cosas si no se me ocurre a posterior alguna con alguna más nos queda el botón del reset que esto es muy fácil vale comentar que todo esto lo estoy sacando de los planos de manual de servicio técnico del fs a 1 vale o sea que no estoy aquí descubriendo la sopa de ajo el reset hay una circuitería vale la que hemos dicho ahí el circuito este raro que tenemos aquí vale el ic 13 vale este circuito entre otras cosas se encarga de hacer el primer reset vale pero tiene entrada de reset vale y esa entrada de res enlace a través de de una patilla vale que esa patilla va a una estabilización que va un condensador vale va al c55 es este de aquí vale vamos a poner más cerca este de aquí vamos a ampliar vamos a ponerle un poquito de zoom bien este de aquí 355 este que hace estabiliza unos más 5 voltios vale en una patilla en concreto del integrado especial este vale que tenemos entonces que tenemos que hacer poner a cero el condensador este vale este condensador hace una carga a través de una resistencia por lo tanto podemos corto circuitarlo directamente ya que no recibió los más cinco voltios directamente lo recibe a través de una resistencia de 10k vale por lo que es ideal para poder hacerle un 0 vale o sea en su patilla negativa tiene un 0 voltios en su patilla positiva tiene un más 5 cargado a través de una resistencia vale entonces lo único que vamos a hacer es descargar el condensador descargando el condensador conseguimos un reset limpio perfecto porque va enviado a todos los componentes la señal de reset o sea es perfecto vale y no va a través de aquí va directamente va se va a a través de la lógica interna de este circuito especial que hay aquí me dice 13 por lo tanto nos deja todo limpio de rebotes o sea es un reset perfecto tan sólo tenemos que hacer puentear el c55 y conseguimos un reset limpio vale entonces tenemos al reset por un lado que son dos cables tenemos por otro lado la anulación de memoria memoria expandida vale mira he puesto aquí unos componentes vale como lo vamos a hacer todo vale tenemos aquí el pulsador de reset que es un pulsador de de teclado vale podemos cualquier otra cosa vale yo voy a hacer superficial ves que esto es muy es fino y bueno en este caso lo que estaremos aquí en un lateral vale le haremos cuatro agujeros y haremos que atraviese lo pegamos y quedaría siempre así entonces siempre en el lateral pues tenemos el botón de reset que a mí me gusta vale siempre un lateral por la tendremos el botón de reset esos son dos cables son dos contactos vale porque simplemente vaya condensador valen después tenemos un selector de dos posiciones que ya hemos comentado creo que al principio vale dos posiciones doble doble de contactos vale sea el común es el del medio y depende en qué posición esté pues puentear a estos o estos y en el otro lado tres cuartos de lo mismo éste nos servirá para seleccionar si queremos la memoria expandida la nueva la que hemos metido o la memoria original a mí me servirá porque me sería para hacer pruebas en la flash jacks vale con la memoria expandida no tengo problemas la playa funciona pero con la otra sí que tengo problemas por lo tanto puedo seleccionar o los 64 casos los 4 megabytes lo haremos con este y haremos su cableado vale y por último tenemos el de tres posiciones veis una dos tres vale una dos y tres vale tres posiciones y tiene más contactos vale pues nada también haremos este este lo usaremos para seleccionar como hemos dicho al principio la bios tendremos posición 1 bios original posición 2 ms x 2 con basic y posición 3 ms x 2 plus con basic vale y por último yo seleccionado este este tipo de cableado vale porque es un poco más un rígido vale es más robusto vale y permite el movimiento que es que va bien para él para poder nosotros luego desmontar el ms x vale y también quiero hacer vale quiero poner que sea por conectores vale o sea que no nos condenemos la el chasis a la placa o sea que no es una vez que lo que lo soldemos todo no podemos sacar la placa del chasis yo quiero sacar la placa del chasis vale entonces lo vamos a detener por conectores vale visto este repaso vayamos a a primero a recortar los cables necesarios y a presentar un poquito por encima vale bueno pues ya tenemos todos los ingredientes hemos cogido y hemos separado dos hilos del conector este visto que lo hemos cortado vale dos hilos para el reset luego tenemos tres hilos el lineal de tres hilos vale para la rompí os vale que sería el común sin nada sería una rom con un con una señal seriado el 2 y con la otra señal seriados y después teníamos cuatro hilos Para la selección de la memoria ram vale con esto tendremos un más 5 voltios un bypass de la señal original de la ram de su ram original y después el seriado slot o sea cuatro señales el select slot es el de la ampliación y me refiero o sea que serían cuatro señales bien que más bueno realmente serían 5 porque si el select slot si sería el select slot y la señal del pin 31 de ese de ese chip vale que sería el slot 30 bueno entonces ya cortaremos 5 no hay problema por último esto ya lo iré explicando detalle 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 vale iremos haciendo paso a paso por último tenemos estos conector esto es un conector vale y tienes el macho y la hembra vale con esto los cortamos a la medida 2 3 5 vale y mi intención es colocarlo en el mismo pulsador entonces nosotros podemos quitar y poner antojo vale podemos poner quitar los electores antojo aquí y soldaremos los cables y con macarrón los iremos poniendo bien para que queden bonitos vale entonces nosotros luego solamente tenemos que retirar cuando queramos quitar la placa base vale y poco más creo que vamos a empezar por lo más fácil bueno más fácil por el reset vale y vamos a ir avanzando vale entonces lo próximo lo siguiente que vamos a hacer es coger presentar el botón aquí vale pasarlo hacerlo pasante y nada y lo veis Hacerlo pasante hacerle los cuatro agujeritos para que pase los cuatro pines vale pegarlo y por el otro lado hacer el cableado para este conector vale Bueno sería este en este caso vale vayamos a ello bien pues ya hemos hecho los cuatro agujeritos no sé si los veis vale los cuatro agujeritos de aquí vale para el pulsador vemos cómo entra Esto se marca con un lápiz primero y luego se hace los cuatro agujeritos los cuatro agujeritos lo podemos hacer controlado pequeño que podremos similar bueno este en este caso estamos esto vale ahora vamos a proceder a pegarlo vale y vemos como por el otro lado nos atraviesa vale es grueso el plástico grueso pero el pin de esto también es bastante larguillo vale y nos atraviesa justo vale para luego nosotros detrás hacer las oladuras correspondientes vale entonces pues nada vamos a proceder a Al pegado del mismo vale nos quedaría así tal cual Vale mira como suena y vamos a hacer nada más le vamos a dejar tal cual ahí tenemos un botón de reset para nuestro msx vale como venga voy a proceder a pegarlo y a montar un esto de aquí vale por de la parte trasera Pues ya tenemos hecho el conector vale el hembra vale podéis verlo vale se suelda en los dos pines a un cable de dos hilos el que hemos cortado antes vale bien aquí tengo un macarón tramo tráctil de color azul msx y nada es simplemente meterlo aquí dentro y ahora lo que vamos a hacer es adaptarlo aquí le metemos aire caliente y lo dejamos a que coja las dos piezas así queda de un en un solo bloque y el cable no se nos romperá en un futuro esto por un lado vale por otro lado que hemos hecho aquí en el chasis pueden ver vale bien aquí este es el pulsador vale este que es un poquito incurioso vale aquí tenemos el pulsador bien este este pulsador es el que hemos el que nos hemos enseñado antes vale ya tiene los cuatro agujeros hechos lo hemos pegado con un pegamento por el medio vale y por el otro lado hemos cogido y dos varillas porque claro es están puenteados dos a dos vales arriba con abajo entonces lo que hemos hecho es para darle más consistencia al tema lo hemos puesto un hilo soldado de un lado a otro y abajo otro hilo soldado un lado a otro entonces lo que hace es que queda sujeto por ambos lados del chasis y por último no sé si se ve le hemos puesto soldado el el conector y por último no sé si lo ven pero hemos soldado el el conector vale ahí lo tenéis vale uno a cada lado y ya está ya quedaría este conectable vale quedaría y arrinconado en un sitio vale se vea y no molesta la placa está mucho más abajo y quedaría conectado bien vayamos a terminar de soltar el cable en la placa y enseñamos el resultado Bien pues así nos ha quedado vale podemos ver el cable en el c55 no sé si dije ante 35 vale es el c55 vale lo podéis ver vale y hemos soldado en sus patillas como estable del condensador alto vale pues hemos hemos resultado a un lado un cable a otro la otro cable hemos usado el puente este que había aquí ya la placa vale lo hemos quitado el puente hemos pasado al cable por debajo y lo hemos vuelto a soldar vale y aparte no ha puesto cola caliente vale con esto nos aseguramos de que este cable no se no se va a mover vale porque las soldaduras por los cables cuando se mueven se suelen partir vale con el paso del tiempo y así lo evitamos vale por otro lado vamos a verlo el conector vale el cable y su respectivo zocalillo que hemos hecho ahí vale vamos a ponerlo pues nos quedaría tal cual así y quedaría conectado y queremos quitar la placa pues sacamos el conector que tenemos por la placa pues ponemos el conector vale vamos a ver su funcionamiento del reset esto es todo el cable no importa que es largo vale porque esto luego puede quedar así vale asimismo vale como al teclado encima vale mejor siempre que quede algo que quede corto y con los otros conectores pues haremos lo mismo ahora vamos a ver el que el reset funciona vale que no es más ningún truco vale bien pues vamos a darle a la corriente vemos que el de mes y que los cursos arranca bien un botón de reset en msx va a arrancar le vamos a dar ningún problema vale va perfecto a la primera incluso podemos dejarlo fijo no de nada se va a quemar ni nada de esto o sea no es un cortocircuito es un reset como 10 manda y encima sin sin antirregote veis que arranca bien perfecto es un único clic ningún problema vale vayamos a los siguientes conectores pues el siguiente le ha tocado a la bios vale entonces que hemos hecho aquí para que veáis la conexión este cuarto lo mismo que con el reset vale hay un común que está aquí detrás vale que lo hemos soldado aquí vale hay un estar común el positivo del condensador vale este es la selección ms x2 y esta es la selección ms x2 plus con basic vale ambos y sin ninguno de los dos está pues es la selección ms x2 original con el copy que esté con el menú original después esto lo hemos hecho un cable aquí hemos hecho lo mismo es un conector que se quita le he puesto una marca vale para que sepamos dónde está el pin 1 vale y entonces pues nada aquí lo que hemos cableado es lo siguiente en esta posición no hay nada conectado sea este es el este para nosotros es el este dicho que es el común pero es el común de la conexión del cable vale esto así siempre irá sí vale pero realmente el común va aquí este es el positivo vale este es ms x2 y este es ms x2 plus sea pin 1 positivo pinto ms x2 pin 3 ms x2 plus vale entonces qué pasa en esta posición está de aquí aquí vale entonces aquí no hay nada aquí y aquí está conectado vale el serán y con en nada conectado vale entonces ahora mismo estaría en ms x2 con con el menú en cuanto le salgamos uno para abajo cortocircuitario los dos primeros se sería positivo con ms x2 y en cuanto le dimos a siguiente sería positivo con ms x2 porque sea el primero y el tercero vale y hemos dicho que las bios del 2 plus sería en cuanto le llegase señal a este pues ya para él sería 2 plus vale independientemente como este como este este en este caso estaría abierto pero bueno si tuviera cerrado también sería 2 plus en este caso sería ms x2 y en este caso sería pues el ms x2 original con menú vale vamos a probar lo bueno último vistazo veis la resistencia del mes escrito la existencia del 2 plus bueno esto en retrocediendo en el vídeo se ve cómo se ha hecho vale vamos a probarlo vale ahora lo ponemos en modo ms x 2 menú original tenemos el selector a la izquierda del todo ms x 2 original vale tenemos el encendido y vemos cómo carga el logo de ms x y la bios del ms x 2 original si le damos al siguiente en marcha sin tocar nada vale hemos pasado a ms x 2 basic vale si hacemos un reset o un power es igual vale ahora vamos a usar el botón de reset que pasó lo tenemos ahora resetea y cargará la bios ms x 2 basic mes vamos cantar en basic y si le damos otro más entrar a la bios ms x 2 plus basic le damos un reset ms x 2 plus basic vale perfecto si apagamos y lo encendemos pues nos quedará en el estado en que lo hemos dejado en ese que dos plus basic en este caso ves bien y nada y con conector pues ahora lo moldearemos en la final del todo cuando lo tengamos ya todo ya definido lo moldearemos en la carcasa de arriba y ya está vale pero bueno como va con con conector se quita y se pone ningún problema no podemos poner donde queramos y el cable es largo para poder hacer las maniobras las maniobras que queramos visto pues vayamos al último selector pues el último selector tiene que cubrir dos dos funciones vale por un lado tiene que desactivar la expansión de ram de los 4 megabytes externa que le hemos puesto y por otro lado tiene que volver a reactivar la memoria interna de 64 cas que tiene vale como hacemos esto bueno ahora mismo tenemos tenemos puesto la expansión puesta de los 4 megabytes entonces que hicimos cortamos esta pista de aquí vale esta de aquí que se ve bueno es muy pequeña pero está aquí vale está justo por encima de j 98 y pusimos el lado izquierdo a más 5 voltios con lo que la memoria ram externa interna perdona nunca entrará vale y la señal que nos sale del controlador muerta bueno pues por un lado esta señal tenemos que hacerla que sea permutable como lo haremos los 5 voltios los 5 voltios no los llevaremos fuera vale y tomaremos esta esta conexión como la permutable sea permutar hacia 5 voltios o hacia el controlador entonces ya tenemos un uno de los no sé si habéis visto el conmutador es un conmutador doble vale bueno ahora lo enseño luego vale pues uno de los dobles del conmutador sea hacia un lado hacia otro el común lo tendremos donde tenemos soldado aquí ahora el cablecito hasta 5 voltios un extremo sería más 5 y el otro extremo sería él el controlador vale con esto haríamos la activación y desactivación de ram de la ram interna y el otro doble del conmutador lo usaríamos con los más 5 voltios estos que no hemos llevado más esta señal que es la de select slot vale vale que es la que donde enchufamos la memoria ram vale no la llevamos a al otro conmutador entonces el otro conmutador tiene el perdón la expansión tiene ahora la veremos una entrada es el de slot vale es esa entrada es el de slot será el común bueno el común el permutable vale ya que estará en el centro y por un lado irá este y por el otro lado irá lo más 5 voltios pero invertido a la posición del otro conmutador que tenemos doble vale así cuando activamos la ram interna desactivamos la ram externa y viceversa vale ahora lo vemos con más detalle pues por la otra cara tenemos lo que comentábamos la expansión el conector es el cablecillo de select slot de la memoria expandida y el cablecillo que veíamos que entra para otro lado vale ahora ahora aquí os enseñaremos con esta pantalla más más general el conmutador doble vale este sería si lo vemos un lado y otro lado y el central que es el que selecciona hacia un lado o hacia otro y en atrás igual vale bien pues es solamente sacar un cablecillo de aquí este cablecillo lo ponemos hacia un lado el otro carcillo a más 5 voltios y con esto seleccionaríamos o memoria o no memoria expandida y por el otro lado como hemos dicho antes seleccionaríamos o ram interna que se está de aquí o no ram interna vale vamos a cablear lo no es fácil complicado pero no es complicado vale ahora lo cableado lo enseñamos vamos a hacer en la misma técnica esta de los pines vamos a poner solo de aquí unos pines un doble pin para para que sea desmontable vale y usamos este tipo de establecillo que nos ha ido muy bien pues ya hemos hecho la conexión vale vale pueden verlo como queda al final ahora os explicamos paso a paso bien por detrás vamos a ver aquí podéis ver cómo ha quedado vale vamos a intentar ampliarlo bueno podéis ver aquí la conexión vale el común la señal de que si esto es el cuarto circuito son 64 cas y si este con este son 5 cas vale hay 5 5 5 voltios 64 cas 0 0 cas vale o sea con esto seleccionamos si queremos la rama interna o no y por otro lado tenemos la conexión de los del super lot de 4 megabytes que tenemos conectados vale que es la primera patilla de aquí con la segunda vale y nada y aquí vamos vamos a cuatro hilos mes esto los hemos puesto con la caliente le hemos dado forma para poder pasar por aquí y ahora le vamos a dar la vuelta el 20 32 es el del seré tres lotes de los 4 megabytes vale vamos a hacerlo más pequeñito y nada y continuamos aquí de este todo bien peinado más más cola caliente aquí más cola caliente y aquí tenemos la salida al a la activación del es del slot de la memoria de 4 megabytes y ya por último tenemos esto vale que tenemos dos bloques uno de dos pins y otro de tres pins el de tres pins es el de 64 cas vale hacia aquí cortocircuitos o 64 cas y hacia aquí son cero cas porque está inyectando 5 voltios vale después los cinco voltios los cinco voltios de aquí con un caldecillo fino se lo ponemos al otro lado de aquí por la parte de atrás y aquí estaría también cinco voltios y entonces en el lado de la de los cuatro megabytes tenemos que si está aquí está en modo en modo desactivado porque están los cinco voltios vale y si damos aquí estaríamos en los cuatro megabytes vale porque estamos dando la señal del select slot vale por los cuatro megabytes y por el otro lado estamos poniendo a cinco voltios las 64 cas vale entonces desactivamos 64 cas y activamos los cuatro megabytes y si hacemos así estamos metiendo el cinco voltios a los cuatro megabytes por lo tanto desactivado y al otro lado le estamos dando si lo podemos ver estamos cortocircuitando la señal de 64 casas estábando continuidad y los cinco voltios separados por lo tanto están activándose los los 64 casas vale y con esto tenemos la selección de 64 casas internas o 4 megabytes externos con externos que también son internos que es de la ampliación vale y así podemos una cosa u otra ahora si un caso lo enseñamos en pantalla para que veáis que funciona y poco más bueno pues ya tenemos aquí los dos selectores vale y el reset vale vamos a defenderlo ahora estará en 64 casas vale y nada ahí lo vemos 64 casas no si lo podéis llegar a ver vamos a hacer un reset para que lo veáis y nada selector ponemos ahora en 4 megabytes hacemos un reset y en 4 megabytes y poco más aquí tenemos los electores de del modo ponemos 64 casas y el modo de esa residencia porque hemos quitado la memoria vale y hemos puesto el modo natural que es el modo con la con su menú original este sería el menú ms x 2 y el mes número de seguidos plus y ahora estaría por mirar 4 megabytes en modo de mes equitos plus llegamos aquí al reset en el modo 64 casas ahora si pasamos aquí sería el modo 4 megabytes que hace ya un reset porque estamos quitando la memoria vamos a hacer que la pantalla para que lo veáis pues ahí tenéis de cerca tenemos el ordenador 62 plus 4 megabytes vale sin problema y ahora pasamos a 64 casas vale vale 3 y lo tenemos vale ya tenemos dos electores que nos permiten 64 cada 4 megabytes y después me permite vídeos original vídeos de mes y que todos apelados y vídeos de mes y 2 plus y después el botón de reseque nos nos da las delicias del reset que yo no sé por qué en algunos ms x no lo tiene listo o vayamos al siguiente apartado pues vayamos ahora a hacer una modificación muy sencilla es extremadamente sencilla y nos permitirá hacer una compatibilidad que este mes x no tiene el fs a 1 no tiene compatibilidad con flash ya directamente genera fallos aleatorios vale o sea nos arranca a veces no nos arranca cuando la ponemos vale tenemos fallos que son así raros aleatorios una vez no no funciona a veces no funciona pero en éstos no carga solo pasa de momento por lo que yo sé con este modelo que con el fs a 1 apelo vale la efe la 1f vale ese sí que va vale solamente ya digo que qué pasa con este momento está investigando en el manual vale y he visto que en el pin de seleccionar slot han puesto unos condensadores muy bajos que son estos dos que los tenemos aquí enfocados el c24 y el c25 vale unos para un slot y otro para el otro slot vale que hacer este con estos condensadores están puestos a negativo vale y esto lo que nos hace es estabilizar el slot vale el salete slot pero como contrapartida nos da un pequeño retraso de la señal y esto para la flash ya que es muy importante vale porque la flash ya está esperando esa señal urgentemente va a hacer su procesado vale y si se la retrasamos el resultado va a llegar más tarde y si yo más tarde el 080 se queja y el 080 se queja pues todo se bloquea entonces qué vamos a hacer la modificación esta es ultra sencilla vale no es todo lo que hemos visto ahora que es un poquito de complicación media pero esto es ultra sencillo si alguien no le va el fs a 1 con la flash jacks puede hacer lo siguiente abre el ms x quita el teclado vale y verá ya justo al lado del slot primario el de arriba estos dos condensadores sólo tiene que coger unos alicates de corte como estos cortar aquí cortar aquí se acorta los condensadores y extraerlos vale no tiene que soldar a ver si lo queremos hacer bien podemos soldar pero aquí no ya te digo que cortándolo si no no sabemos soldar lo que sea con los alicates de corte o simplemente moviendo condensador varias veces así al final no lo quedamos en la mano pues no tenemos que hacer con el c24 y c25 lo tenemos que sacar vale si lo queremos hacer bien que es lo que vamos a hacer ahora vamos a desoldar los vale pero bueno ya te digo que resulta así mismo los desoldamos y probamos flash jacks y veremos cómo funciona o sea porque claro es que esto nos da un retraso o sea le da retraso que la flash ya no puede gestionar luego porque claro el resultado al 180 de llegado unos microsegundos más tarde lo justo para que la señal las los datos ya no nos alcance vale vamos a quitarlos y vamos a enseñar lo de nuevo y vamos a probarlo pues aquí podéis ver ahora ya el c24 y c25 como lo hemos retirado vale por soldando si haciéndolo bien aunque de la otra manera eléctricamente también quedaría bien pero bueno vale y vamos a ver ahora como la flash ya que arranca perfectamente vale pues aquí tenemos ya conectar la franja vamos a encender el msx vale vemos cómo arranca vemos cómo parece el logo de msx vale bien pues aquí podéis ver cómo tenemos la franja puesta y vamos a arrancar el msx arrancamos el msx vemos cómo arranca bien vale arranca el driver de néstor y perfecto está arrancando en éstor y lo tenemos vamos a cambiarlo de slot para que lo veáis que es totalmente estable bien en el otro slot arrancamos de nuevo bien arranca el msx arranca el néstor perfecto y el multivente que aparecerá ahí lo tenemos dos condensadores de nada que nos impedía un funcionamiento correcto de la flash jacks pues otro tema solucionado vayamos a otra cosa del tema de fuente de alimentación vamos a cuando lo tenemos que tengamos todo hecho vamos a ponerle un condensador en paralelo al al inductivo vale porque si no el interruptor el interruptor que tenemos aquí no lo va a fastidiar en dos días vale porque la instancia hace que salte un pequeño barco antes de de cerrarlo el contacto y nos fastidiera los contactos con el tiempo entonces para hacerlo más suave esa entrada le vamos a poner un condensador que es este va a ser el caso de un k 400 bueno vale 400 voltios pero un micro faradios se lo vamos a poner aquí en paralelo vale y lo soldaremos y solucionado el problema vale ahora miramos cómo queda pues bien así queda soldado nunca 400 delante de la alimentación y con estos lo que hacemos es compensar la parte inductiva del de la industria que tenemos de entrada de filtro vale si lo arrancamos veremos que el ruido es casi mínimo no hace ni ruido el interruptor no sufre vale nunca 400 vale que son 400 voltios pero un micro faradios y en el mes y aquí puedes arrancar perfectamente y así nos agarramos una futura reparación del interruptor vale vamos a arrancar que vamos es perfecto visto pues a por otra cosa para el tema del reset queda una cosa más vale tenemos aquí el s19 85 y el reset de este es 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 positivo no es negado vale y no está en este mes aquí no sé por qué tampoco tampoco lo han puesto en común con el resto de los de los de los chips o sea 180 tiene un reset el mismo que los slots mismo que todo lo demás vale mismo que el vdp y lo que todo pero éste va por para su aire va por libre va para atrás un integrado aquí que es el mn 1880 que hace su función pero que no es no no está en conjunto con el resto los resete entonces para sincronizar este resete con el resto y para que el botón de resete no funciona correctamente no resete el mapper vale porque es lo principal que si no nos resete al mapper no vuelve a cero vale entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente cogemos r25 que está aquí vale lo sacamos lo de esto mismo lo desoldamos y lo ponemos aquí en superficie por este lado en el lado superior vale el que está mirando hacia el chip este vale y aquí en la otra punta de la resistencia le soldamos un cablecillo hacia el pin 26 del z80 vale este es el 26 6 21 2 3 4 5 y 6 26 y hacemos tal que así vale soldado del extremo del r25 al 26 del z80 con esto conseguimos de que cuando reciba el reset negado del z80 entre por el r25 aquí hay un transistor que te lo convierte a positivo vale y ataca y atacarles bueno al alán jim vale de 6 1985 y nos hará el reset del engine entonces cuando le demos el botón de resetear a todo el z80 el vdp y la engine que la pondrá cero que lo que lo que toca vale pues nada hay que hacer esta modificación para si queremos también tener un reset de correcto vale pues en esta parte vamos a dedicar exclusivamente al reloj del msx vale la modificación que van a ver la vamos a subdividir en dos partes porque es un poco complicada la primera parte vamos a hacer una adaptación de lo que es la placa en sí para que pueda adaptar diferentes relojes de msx vale para poder hacer mis diferentes frecuencias y vamos a ingresar una primera un primer nivel que va a ser de añadir una moviola que le llamo yo que es un slide vale que sirve para poder incrementar decrementar la velocidad del msx con un con un botoncito vale bueno pues en esta parte necesitaremos bueno vamos a usar el manual este que ya hicieron en su día msx super turbo 3.0 que está por internet y tiene 74 253 el 74 275 y una inversión a que es la 74 04 vale todo inversión hc vale de alta velocidad y aquí tenemos un pequeño fet un transistor fet que es el bs 170 vale esto básicamente lo que nos va a permutar en ciclo vale el reloj vale de alta velocidad a baja velocidad sin que el msx se vuelva loco y pierda sincronismo ni nada por el estilo vale nos permitirá a través de estas puertas pasar de alta a baja velocidad cuando una negada le entre por un diodo estos invertidos vale vamos a ver cómo cómo actúa y cómo funciona yo creo que va a ir bien y y poco más vamos a situarnos ahora momento en el ordenador para que vean dónde van a ubicarla vamos a ubicar la placa que hemos cortado vale bien pues aquí está por donde lo hemos dejado vale la placa vamos a intentar presentar algo así vamos a intentar sobre todo que el teclado nos case encima y que no nos provoca interferencia quiero que pueda depositarse sin problema vamos a intentar aprovechar las alimentaciones de aquí o de aquí para que podamos soltar por aquí o hacerla con conexión con conector vale que pueden gastarse aquí y poco más aquí tenemos la señal del turbo y aquí tenemos no perdona está la señal de vp de origen de 358 mil hercios y esta sí que es la señal de salida que por aquí no bien lo dime gracias y está la entrada a todo el ciclo del 30 80 y demás vale pues nada con aquel esquema y con esto pues vamos a ver qué montamos pues ya ya no tenemos horas después de nuestro de aquí no es esto de aquí vale y nada hemos puesto aquí bueno positivo negativo las frecuencias las dos de entrar en la salida y aquí las permutaciones hemos puesto dos permutaciones permite hacer las que queramos pero vamos a hacer una que sea frecuencia fija con un selector y la otra a través del vp si viéramos que el msx pide con una cosa más en algún otro sitio podríamos por en tantas necesitemos de frecuencias normales todo lo que vaya aquí de denegadas de y recursos negadas de vp y demás nos saltará la frecuencia lenta vamos a probar ahora montarlo y ver qué hace bien la segunda modificación que tenemos que hacer es cortar esta pista que hay aquí en 13 53 hay media una visita pequeña que la cruza vale hay que cortarla vale esto lo que hacemos con esto es cortamos el reloj que nos da de origen del vp por lo que tiene un reloj de 358 en el arcio que no lo saca gratuitamente vale pero lo anulamos con esto vale ahora cortamos aquí y entonces aquí a través del otro lado tenemos el c53 vale que también no está lo hemos quitado vemos la pista a ver aquí si lo podemos ver c53 vale y vemos que por donde hemos cortado hemos soldado un cablecillo este cablecillo es donde vamos a insertar la nueva frecuencia vale esta es la nueva frecuencia donde va a ir el msx la nueva frecuencia de soporte vale después otra otra cosa que tenemos que hacer es j66 le abrimos el puente y le ponemos otro cablecillo vale este cablecillo vale no nos servirá a ver un momento si lo he dicho bien si el j66 nos servirá porque aquí tenemos los 358 megahercios que no da el vp gratuito vale entonces lo tenemos aquí lo dejamos ahora en puntas muertas porque la segunda fase la intención será que con esta señal podamos permutar a la frecuencia de origen aquí tenemos siempre la frecuencia de referencia la de origen y aquí abajo la que hemos puesto tendremos la nueva frecuencia vale que es variable vale ahora nos quedaría una pequeña modificación más vale que ésta sirve para el decodificador en tsc vale para que sea de frecuencia constante y fija vale porque el decodificador ntsc también necesita los 35 58 megahercios y para ello vamos a hacer un puente donde se los vamos a facilitar porque ahora se los hemos quitado le hemos puesto el de la frecuencia variable entonces qué vamos a hacer vamos vamos a soldar aquí vale en el pin 3 3 6 7 8 en el pin 8 del vp vale que es la salida de los 358 megahercios le vamos a soldar un cablecillo hasta el j66 y el puente por detrás no si se habéis visto antes pero el puente lo he quitado vale entonces el puente está del j66 está quitado está retirado y está soldado aquí él así lo veis vamos a ver aquí mejor mucho mejor pues lo que decía hemos soldado aquí el j66 el puente que viene del pin 8 del vp y por el otro lado de la placa le hemos quitado el puente que lo cubría vale entonces en el otro lado vamos a ponerlo ahora en un zoom bueno vemos cómo queda vale vemos que aquí nos sale el cable de los 3 megahercios que hemos dicho antes de los 358 megahercios y en el otro lado del puente que está quitado vale que hace que no que no vayan a más vale no no pase los 3 los 3 megahercios y medio la placa vale bien visto bueno aquí pueden ver en el plano de tc 1799 que es muy sencillo tiene cinco patillas dos son la alimentación uno es el cambio de escala y otro es el set que es la configuración de frecuencia vale que está pensado para hacerlo fijo pero si le metemos un potencial metro lo vamos a hacer variable porque metemos entre positivo y set una resistencia variable y perfectamente no lo da entonces en la segunda escala va a ser sencillo también la modificación aquí porque vamos a poner el divisor en negativo que ese es el rango más alto vale y en el rango más alto vamos a coger y vamos a poner el potenciómetro de 100 casas igual de 10k y cambio potenciómetro lo ponemos de 100 casas y la resistencia pues bueno la dejaremos tal cual ya no ponemos los 900 casas pero bueno podemos poner el paralelo vale la potenciómetro podemos poner de 900 casas pero yo creo que ya esto ya lo iremos viendo sobre la marcha pero haremos el ajuste hasta hasta cruzar los 10 megahercios vale y la ensediada está como es de 500 sonidos o un capo les multiplicaremos por 10 y sería de 5 casas a 10 casas o sea sería una existencia en serie de 10 casas más un potenciómetro de 100 casas en seriado y después en paralelo pues el ajuste fino con esto conseguiremos el rango de un de un megahercio a 10 megahercios vale poco más que decir si un caso vemos el funcionamiento de la primera fase y ya luego para saltamos a la segunda fase que es el más complicado que hacer una circuitería y la tenemos que explicar también bueno pues vamos a hacer del msx aquí ya pueden ver el juego vale y tenemos aquí el turbo preparado la plaquita de 1 a 5 megahercios vamos a ver el volumen al vdp hay al vdp al msx vale y ahora vamos a cambiar la velocidad incluso permite hacer esto como si se tratase una moviola como si como ejemplo está bien pueden ver de que el z80 ha sigo funcionan todo el rato incluso hemos hecho cambios bruscos rápidos lentos y el 080 va perfecto con el msx en su conjunto va bien vale el cambio de lo del sonido es por el psg que está dentro del engine que también está está recibiendo esa frecuencia variable si queremos una frecuencia estática en el engine la cosa se complica porque tenemos que hacer ciertas modificaciones en el engine no dificulta el tema pero a mí me da igual porque la flash ya sí que sí que tiene tiene reloj interno vale y esto sí que no le importa lo que el único le importa la frase ya que es el de mantener la frecuencia sincronizada con el bus de datos vale si esto se respeta tú le puedes variar velocidad que no hay problema vale ahora hay un tope la versión 1.4 el tope está en 45 megahercios a partir de ahí la flash ya deja de ir vale pero el objetivo de este de este msx es precisamente eso depurar la flash jacks vale y a ver si podemos conseguir más velocidad qué más de decir ya tenemos dejado el msx lo tenemos dejado preparado para la segunda parte la segunda parte consistirá en lo que hemos dicho en hacer una placa aquí y poner esa modificación especial para poder permutar cuando hay ocupación del vdp tenemos por un lado los 358 megahercios y por otro lado tenemos aquí la velocidad variable y nada y ahora bueno pues damos paso a la segunda parte que ya la entera tendré hecha vale bien pues esto es como nos ha quedado aquí tenemos el módulo de permutación de frecuencias vale hemos hecho una doble placa ha puesto encima el esquema es lo que tenéis antes y aquí pues hemos hecho ya final la botonera vale con el selector de velocidad ves aquí tenemos los negativos que ahora la bsx podemos subirlo de 7 megahercios vamos a subir hasta 8 con 2 y 34 lo mismo podemos bajar 3 hasta un megahercio vale después tenemos el selector este de aquí atrás que es el de fijo frecuencia fija que si lo pasamos pasa a los 3 megahercios y medio es esta frecuencia es la que viene del vdp o sea que es la suya original va muy bien porque así nos olvidamos del selector del potenciómetro que siempre lo podemos poner a 3 megahercios y pico bueno vamos a ver cómo bajamos como subimos lo podemos hacer también por aquí pero nunca vamos a acertar al número exacto y aparte que el externo sólo lo tenemos ahora vale después sólo tengo la pegatina y nada vale un poco más que decir es un caso os enseño cómo queda por dentro y ahí veis todo con conectores numerados y nada ahora ponemos el teclado y demás y listo en esta parte ya la última vamos a encastar todo lo que hemos todo lo que hemos hecho en el chasis vale entonces tenemos un acto trabajo porque hay bastante y en muy poco espacio vale vamos a ver lo que lo que tenemos 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 aquí un interruptor un selector rotativo otro interruptor y después vamos a poner otro que será el de la velocidad msx original y rotatoria este será el rotativo de velocidad este sea el selector de bios y este es el selector de ram vale o sea que tenemos bastante y el espacio disponible bueno aquí tenemos el rotativo el rotativo que tiene que bueno es metalizado es muy bonito y bueno y el espacio disponible no sé si lo podrán ver pero es minúsculo vale el espacio disponible que tenemos es aquí tenemos la fuente alimentación todo esto vale y en este trocito de aquí es donde en teoría tenemos que meterlo todo vale perderemos esto vale la marca está la perderemos pero bueno no podemos hacer otra cosa después ya por último le pondremos un bueno un 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 papel bueno un identificativo para poder señalizarlo todo vale y nada y ahora habrá que hacer la presentarlo y hacer los agujeros vale había pensado poner esto aquí y los electores aquí vale para que no molesten con el cartucho para el rotativo pero bueno ya veremos a ver cómo lo hacemos pues ya tenemos una primera aproximación vale hemos hecho lo siguiente hemos hecho un agujero vale aquí abajo vale para el rotativo y aquí arriba para el selector vale este esto este conjunto será lo de la velocidad vale o sea sea normal y rotativo vale entonces tenemos ahora todo este espacio para estas dos vale que sería para la ram y para labios y las pondremos así o así ahora veremos cómo las ponemos vale como hemos hecho esto este que tener cuidado ya digo porque va justo vale porque tenemos el espacio justísimo por el tema de la fuente alimentación vale por aquí atrás bueno esto se quita y hemos puesto esto se ha puesto sea sol sea el agujero se han hecho con el soldador con la punta una punta fina y repasando con una cuchilla vale con de un cúter pues poquito a poco le hacemos la forma vale esto no os preocupéis porque aquí delante irá lo que es la el impreso con la serigrafía de lo que va a ver nuevo vale entonces esto no se verá vale pero bueno de tomar no queda tan mal vale solamente ha quedado está aquí esta pequeña mordida pero bueno y el selector también es esto más fácil porque el soldador suele ser de punta redonda le hacemos pasante y ya tenemos esto y por detrás pues ya vemos cómo queda vale queda tocando pero prefiero como está la parte no visible prefiero que quede así vale y nos va a justo 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 si lo ponemos así clavado en la fuente vale ya ves más justo esto luego con los conectores este va así vale se enchufa aquí en el de velocidad irá aquí vale se pondrá así y cerraremos vale y visto ahora nos queda poner los dos siguientes que ya digo que los pondremos aquí aquí o aquí aquí vale pues nada vayamos a hacerlo bueno ya tenemos casi hechos los agujeros vale deja uno para que veáis cómo lo hago aquí tenemos el selector de velocidad el potenciómetro que irá con esto para la quita que he puesto y aquí tenemos los otros dos que sería la memoria ram y este es el de tres posiciones que es el de labios los he puesto todos que sean simétricos vale que sean equidistantes y aquí al fondo irá una la pegatina que envolverá el chasis con las instrucciones bueno con él por lo que es la carátula este está medio hacer para que veáis primero con la punta le voy dando forma vale y ya después voy comiéndome dentro ayudándome también con la cuchilla y el soldador vale vamos a ver cómo queda ahora el agujero hecho y continuamos bien pues ya tenemos hecho el cuarto agujero vale aquí y por aquí ya se ve cómo quedará y nada aquí llega a nuestra protección y nuestra nuestro petro y listo vamos a pegarlos ahora los botones nos deja a la izquierda todo lo que sea normal sin modo normal 64 casas de 3 megahercios bios original bios en la central sería bios en seguidos y 2 y 2 plus a la izquierda todo a un lado y a la derecha todo lo utilizado bueno pues esto es como quedaría vale esto queda un poquito así pero bueno no pasa nada porque digo que la superficie era tapada con con nuestro protección con nuestro redrito esto lo hemos recortado vale también vale para que no sobresalga y ya tenemos todos los electores puestos vale por el anverso que sería así vale a este nos queda soldar pero esto lo dejamos ya para la parte final otro conector como estos para la selección del turbo no vale vamos a ver cómo quedará puesto en el msx y listos bueno pues ya lo tenemos montado vale aquí tenemos la colección vale y esto quedaría tal cual así y por el otro lado pues quedaría así lo presentamos lo cerramos y nada ya no sólo nos quedaría la carátula que era luego la ponemos y lo hacemos vale aquí os mostramos un funcionamiento del turbo bueno de las diferentes señales pero nos quedaremos en el tubo ahora está en modo velocidad normal pondremos un poco más el volumen aquí está marcando 357 pero no vamos a pasar en modo en modo rueda se nota que ha habido una diferencia de velocidad vamos subiendo 4 megahercios 5 megahercios 6 megahercios 7 megahercios y 8 megahercios vemos que funciona perfectamente ahora vamos a bajando 7 6 5 4 3 y medio 3 2 y ya hasta un megahercio es esto esto es un de gracia y podemos ver que se lector funciona porque en cuanto diga decimos de no queremos la rueda se va a su frecuencia normal eso tenemos pues esto es todo nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y